Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, el placer de saludarlos. Aquí estamos arrancando un nuevo programa de Fox Radio Rivadavia AM 630. No lo miren, hace eso para que lo miremos. No lo miren, trate de no mirar al profe Pellegrini que está haciendo, hace la de la de los nene, para que le llegue... Quiere llamar la atención, no va a llamar la atención. Aquí estamos, señores. Va a hablar Riquelme en un ratito, nuestro móvil está para hablar con el jugador más importante de la historia de Boca. Ya estaremos charlando con él en un momento muy especial. Y vamos a hablar en un ratito con el presidente de River, con Rodolfo Donofrio. Se viene un programa impresionante. Vamos a hablar de Racing. Las aguas se mueven en la academia. Vamos a hablar de Independiente, de San Lorenzo, que busca el milagro. Un milagro más, ¿eh? Se le pide al ciclón. Bueno, señores, ya estamos aquí. Prepare los mates. Caliente bien el agua, bien el agua. Mire cómo tenemos este matecito. Impresionante. Volvió el cebador oficial del programa, ¿eh? Sí, señor. Y el dueño... Volvió el cebador oficial del... Espera, es su turno. Acá tiene... Espera, no habla cuando... Ah, esto no es como... Señores, y los saludamos a todos ustedes que están escuchándonos por la radio, volviendo a su casa después de una jornada de trabajo, o, bueno, en algún lugar de la República Argentina, o siguiéndonos por la pantalla de Fox en todo el continente. Ya enseguida, Juan Román Riquelme hablando con nosotros, y ya en un ratito hablamos con el presidente de River, Rodolfo Donofrio. Digo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Aldo? Estoy muy bien, muy bien. Pasé la tarde con abogados. ¿Con abogados? Pero bien, amigos míos, ¿no? ¿Con abogados? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Por la cartita de ayer. Uno, la carta que... Ah, la carta de ayer. La carta de ayer. Los dos están de acuerdo. ¿Puede, puede, puede hacer algo? Vamos por dinero que voy a donar. ¿Puedo hacer? Al hospital de niños. Muy bien. Muy bien. O sea, va a iniciar acciones legales con un televidente o oyente que le mandó una carta donde lo más lindo que le decía era Cerdo. A partir de ahí, que no tiene nada de malo, ¿no? No, yo me puse acá de poner una zanahoria. A partir de ahí fue Cerdo, y bueno, y terminó en... Sí, ahí va atrás. Pero va a iniciar acciones legales. El doctor Resch y el doctor Figuero digo esto para promocionar lo que no me cobre. Muy bien, está muy bien, señores. Bueno, Aldito, acá estamos, saludamos a todos. Sí, bien, bien, pero bien. ¿Cómo le va, Marcelito Benedetto? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo agarra tomando madre? ¿Cómo anda? ¿Encontró la bolsa que perdió? ¿Encontró la bolsa que perdió? ¿Se la escondieron o no? Sí, me la habían escondido. Ah, no, no. Pierde siempre una bolsa. Porque Marcelo Benedetto tiene un toque. No anda con bolsos. Él usa las bolsas. Esas que le dan cuando se compra un jean o cuando se compra una remera, esas de cartón. Bueno, justamente, ¿no? Él la lleva. Lleva la bolsa y la va perdiendo. Y dice, alguien me agarró la bolsa, alguien me agarró la bolsa. La bolsa pone todo, ¿eh? ¿Pero quién no tiene un toque en su vida? Eh... Todos tenemos un toque. El tuyo es bolsas. Es bolsas. Bolsas de... Bolsitas. Sí, aparte son todas, ¿viste? Pero elija la de Lebron Marcié, que te gusta más la bolsa que la ropa que te dan. Me dijiste. No, no, no. El otro día me dijo, me encanta esta marca. Le dije, te gustan mucho las camisas, me encanta la bolsa. ¿Vos tenés un toque? De verdad. Y varios tengo, sí, varios, varios, varios. Varios, varios, varios. La verdad que varios. Uno lo sé. Señor Manu, sacó. Pollito, espectacular. Estuvimos analizando durante el día de hoy con la producción y los compañeros. ¿Cuál es su toque? Grita. ¿Mi toque? Sí, ¿con qué, qué, qué? Claro. No sé. No sé. No sabe. Comer. El de usted es esto, lo que está haciendo ahora. Rompe cositas con las manos. No puede dejar las manos quietas. No, no, no. No puede dejar las manos quietas. ¿Sabés cuántas mujeres recibieron eso? ¿Qué hizo? ¿Qué mano? Las manos. No, con las manos. Señor Manu, saludo. ¿Te decía, comer es un toque? No, no, comer es un toque. ¿Comer es un toque? Es un placer. Bueno, me gusta. No, un toque es algo que usted hace. No sé cuál es el nombre que tiene, pero es como un tic. No sé. Trasorno. Ocesivo compulsivo. Pasar por abajo de una escalera. Eso. ¿Cómo le va a ser? Señores, qué buen primer plano que están haciendo. Por Dios. Qué buen primer plano que están haciendo. Daniel. Daniel Terbidovicius, que hoy cumple años. Felicumple. Estrema de vicios, es tremendo. A ver que sí. Perdón. Pará, pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si va a llover. Llegó un mensaje. ¿Pueden seguir? Sí, sí, sí. Pueden seguir. Saludos. Sí. Llegó unos saludos. ¿Cómo te va, Pablito? Ayer te vi con los emoticones. Muy bien, ¿eh? Ah, le mandamos saludos a Moranzoni. Sí, muy bien. Gran, gran trío. Regalos a todos. ¿Cómo era el trío? Sí. Estaba Walter Nelson. Sí, Walter Nelson. Le mandamos un saludo. Un saludo. Y fui el peor de todos. Sí. Y había una chica. Sí, señor. ¿Cómo es? ¿Qué hablas, Marce? Después te voy a decir que... Perfecto, perfecto. ¿Para qué preguntás? ¿Pablito? ¿Cómo te va, Marce? No, pensé que estaban hablando de... No sé de qué. Programa de televisión. Me quedé interesante. Moranzoni. Moranzoni. Bueno, acá estamos. Todo bien, señores. Todo bien. Todo tranquilo. Todo tranquilo. No, todo tranquilo. Se cortó la luz, ¿no? No, fui a mi oficina que la tengo... Gracias, gracias por haberme hecho una oficina subterránea. Subterránea. Debajo de esta silla. Gracias, de verdad, ¿eh? Fui a chequear. Está todo tranquilo. Quédense tranquilos, muchachos. Está todo ok. Señor Negros Bulos, no sé, ¿le habías saludado ya? No, no. ¿Cómo van, Negros? Muy feliz de estar acá. Me encanta estar acá. Me encanta que me hayan invitado. ¿Para siempre? No, no, no. No, no, no. Tampoco lo sé. Menos mal. Es gusto tenerlo porque después el negro va a relatar un partido. Exacto. Señores, Pablo Ladá. Bien, muy bien, muy bien. Mi talk, ¿sabés qué es? Es firmas. ¿Firmas? ¿Cómo firmas? Sí, firmo, firmo. Ah, sí, en un papel. Muy bien. ¿Se come las uñas? ¿Se come las uñas? No, 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 no. Si sigue así se va a comer los dedos, ¿eh? Sí, no tengo capacidad, pero bueno, es así. ¿Está bien, Roberto? Sí, todo muy bien, porque estamos recuperándonos de a poco. De a poco, ya está. Ya pasó, ¿no? Ya pasó, ya pasó. Más difícil el día lunes. Sí, claro. Yo me siento más cansado hoy que ayer. Yo a mí me cuesta más el martes que el lunes. Mirá que el lunes te he liquidado, el programa cada vez más tarde. Pero sin embargo, el lunes la banco, es como que vengo con ese envión. El martes, para mí es el día bobo de la semana de que me siento plácido, ¿no? Me siento... ¿Insultar al martes? No, no, no. Pero me quedo así como... Sí, más agotado. Sí, es cierto. Señor, ¿cómo le va? Pero, ¿cómo le va? ¿Sebastián va a llover el fin de semana? Se lo hizo el martes. No, no, jueves le puedo decir algo. Hoy me agarré una calentura. ¡Mierda el martes! Me agarré una calentura. ¿Qué pasó? Porque escuché... Confesó. Sí, sí, lo banco, Fer, pero no lo tirés ahora. Que llueve desde el jueves hasta el domingo. Sí, sí, es verdad. No, no, hacía falta. Hacía falta. Eso me dijo. Tenés razón. Hay que evitar las malas noticias. Que llueve desde el jueves hasta el domingo al mediodía. Igual te puedo decir algo. Te puedo decir algo. El sábado pronosticaban todo. Lluvia tremenda. Hubo un sol espectacular. Bueno, para gozo subió. Porque suspendió... Para gozo... Fue lindo día. Sí, ahora. Claro, suspendió. Perdón. Hola, Emi. Hola, Seba, querido. ¿Cómo le va a querer? Está el profe Pellegrini. Hola, profe. Quiere mostrar un no sé qué. Señores, en un ratito vamos a hablar con Riquelme. Voy a saludar al presidente de River. Rodolfo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo le va a usted, Rodolfo? Sí, me va bien, como a todos los hinchas de River. Después de ganar un clásico, unos días duras la alegría, sin duda. Está dulce. Está dulzón. Y todos los hinchas de River. Yo camino por la ciudad y por donde sea. Cuando veo a alguien que tiene una sonrisa, digo, este es River. A usted cuando, mientras va por la calle, ve a los tipos que rían y dice, este es de River. La verdad, sí, la verdad. Seamos sinceros. Si hubiera sido Boca, le pasaría el hinchas de Boca. El jugar un clásico y ganarlo siempre tiene un sabor especial. Y es una fiesta y es algo muy lindo. Y bueno, ya está. Ya pasó. Y ahora hay que pensar en el partido en Perú y seguir esta cosa endemoniada que es jugar cada tres, cuatro días. Y donde cada tres, cuatro días hay que tratar de ganar. ¿Para usted el campeonato también es Boca? ¿El candidato también es Boca en el campeonato? Sí, yo creo que el campeonato de Boca fue siempre porque llevó una ventaja muy grande. Hoy todavía a River le lleva cuatro puntos. También que tenemos un partido menos, pero estamos a cuatro puntos. Hay que jugarlo ese partido en Tecumán. Y lo único que sí creo que se puso más parejo. Que sea candidato no es que yo diga que va a ser campeón. Digo que es más candidato que el resto porque va a depender de ellos. Si ellos ganan todos los partidos que tienen que jugar, son campeones. Y si los demás perdemos puntos, al igual que lo que pierdan ellos, son ganas vencidos. Es la ventaja de llevar esa pequeña ventaja que tienen. Pero veremos si la podemos explicar el día que juguemos el partido que nos falta. Después de ahí veremos a River si se acerca más o si quedamos a distancia. ¿Qué más le falta a Gallardo para ser, para mí, el entrenador más importante de la historia de River? Yo creo que es uno de los más importantes. A mí me ha tocado la suerte de convivir con él ya tres años. Y siempre lo digo, las virtudes de Gallardo. A mí me parece el mejor técnico del club argentino, sin la menor duda. Porque tiene capacidad, tiene capacidad de trabajo, tiene liderazgo y analiza muy bien los partidos. Analiza muy bien también y ha convencido a los jugadores de cómo tienen que jugar. Y eso yo lo valoro mucho. Yo la noche anterior al partido hablaba con Marcelo, siempre como con ellos. Y charlando y me dicen, mira, mañana nosotros vamos a ir a jugar como jugamos siempre. No es que vamos a cambiar algo. Vamos a ir a jugar la que nosotros estamos convencidos. Y cuando me encontré con Poncio el domingo, antes de subir al micro que nos llevaba a la cancha de Boca, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como uno le puede preguntar cómo te va. Bien, muy bien. Y vamos a ir a... Él mismo me da la respuesta. Vamos a ir a hacer la que nosotros sabemos hacer. No vamos a inventar nada nuevo. Así que a eso vamos. Y lo que yo creo, en definitiva, que River tiene una manera de jugar. Y los que están convencidos de hacerlo, y se puede ganar o perder, pero si se pierde, se pierde con el convencimiento de lo que se tiene. Y eso en la vida es muy importante. ¿Usted estaba seguro de que River ganaba el partido? No, nunca. 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 Yo cuando voy a la cancha voy absolutamente convencido de que mi equipo va a ganar. Pero eso de seguro sería una pedantería y una soberbia que jamás va a estar de mi parte. Tengo un enorme respeto por todos, grandes, chicos, medianos. Y voy, sí, por supuesto, como va Guadalurincha, a ver ganar a mi equipo. Pero eso de lo que estoy seguro, nunca. Lo único que sí me da es tranquilidad de River. Hay algo que sí es cierto. River, este River, lo que me está dando es que por ahí va perdiendo, me lo vi en Guayaquil. Perdíamos con el MLE, que al minuto. Y digo, no, este partido River lo da vuelta. Porque tiene temperamento, actitud y una forma de jugar que se le hace difícil al contrario bancarlo. Con lo cual, siempre tengo la esperanza de que un resultado adverso lo da vuelta, pero no siempre se logra. Usted estaba hablando recién de Poncio, Rodolfo. Y a mí me queda, sin ser un jugador nacido dentro de la estructura de las inferiores de River, se ha convertido en un emblema. ¿Usted siente ya que forma parte de la historia de River? ¿Poncio como jugador sin haberse formado, insisto, en River? Sí, sin la menor duda. Yo creo que es el ídolo... Así como vamos a despedirlo a Cavenagui en un mes, un mes y pico, que para mí fue el último ídolo de River. Había sido Orteguita y después fue Cavenagui. Yo creo que Poncio es un candidatazo a hacerlo de aquí a unos años cuando se retire. Poncio, cuando conversás con él, él lo que le dice a los chicos también. Yo estuve en Europa, fui a varios lados, pero como River no hay. Se lo dice, lo he escuchado yo, se lo dice a los jugadores, me lo dice él a mí en charlas privadas, que no estamos los dos, que no tiene que estar hablando para la gente, sino en forma personal. Y él dice, un club tan completo, un club donde pasen todas las cosas que pasan y todo lo que vivís acá adentro, es algo que uno termina siendo hincha de este club, aunque su origen pueda estar en otro lado. Rodolfo, se vio un video de dirigentes de River cuando bajaban tapándose, tomándose la nariz en un gesto de altísima provocación. No sé si tiene algo para reflexionar o para decir al respecto siendo el presidente de River. Considero que ya me llamaron la gran mayoría, sabiendo cómo soy, preocupados, porque yo iba a hacer mi reacción, y evidentemente disculpándose del error cometido, y me explicaron un poco, no hay explicación que valga, porque eso no se hace, pero también digo que así como ellos cometieron ese error, ahí hay tres combis, una de las combis queda muy cerca de la gente, la gente que está ahí que no sé qué hace, pero que está escupiendo, tirando monedas, insultando, provoca. Y esa provocación a veces hace que el que baje de un micro cometa un error. Repito, no apruebo para nada, no se puede hacer eso, por más que del otro lado te estén diciendo lo que te digan. Para eso sos dirigente y tenés que tratar de explicarle y enseñar a los que están enfrente que ellos están equivocados y que vos tenés que tener una actitud diferente. Sea el dirigente de quien que sea. Rodolfo, ¿qué? El otro día hablábamos con Matías Lámez y él nos decía las cosas que se le cruzaban por la cabeza cuando veía a San Lorenzo, ¿no? Una mezcla... Me perdonás, que te interrumpa para no volver al tema, para continuar con el tema, porque en un momento corrió la versión, Rodolfo, que estaba su hijo dentro de la combi. Si esto es verdad o no. Sí, es verdad. Mi hijo estaba en la combi. ¿Lo retó? ¿Lo puso en penitencia? ¿Va a haber sanciones? No, mi hijo, creo, el más grande que usted, mi hijo tiene 41, 42. Ya no lo puede retar. Mi hijo es la primera vez, yo les cuento, es una intimidad familiar. Mi familia toda sigue a River, lo seguimos toda la vida, son hinchas de River, y si hay una conducta que tienen mi hijo y un hermano mío, por ejemplo, han ido a Japón y han ido a ver la Copa de la Suruga Bank, ni yo fui. Y son personas que acompañan, pero siempre, modestamente, nunca ocupando ningún lugar, es preferenciar por ser hijos o hermanos del presidente, jamás. Y a mi hijo, como es el último partido, creo yo, Boca-River, que me toca en este mandato como presidente de River, después no sé si sigo, si me eligen, no sé qué va a ocurrir. Ah, pero se presenta. Presentar me voy a presentar, creo, pero de alguna manera tengo que también saber y tener otra vez aquí, como cuando no sé si el partido lo voy a ganar, acá también lo voy a ganar de elección. Entonces, lo invité, porque nunca lo he invitado a un Boca-River, jamás. Y lo invité, y vino a ver el Boca-River, porque me pareció un regalo a tanto compañerismo, a tanto... las familias bancan mucho a un presidente, a cualquier presidente de cualquier club, muchísimo, porque vos lees tuits, insultos, lees... el anonimato de los tuits es una cosa que a mí me supera, algún día supongo que se va a prohibir, yo no tengo ningún problema que alguien diga o insulte algo, pero tiene que dar la cara, tenemos que saber quién es el que lo hace, no se puede inventar y escudándose en un nombre ficticio. Entonces, las familias tienen que bancar muchas cosas de quienes hacemos estas cosas más diligentes, así que le dije, sí, vení, acompáñanos a ver este partido, y bueno, lo pudo disfrutar porque fue un resultado más que lindo, ¿no? Así que haberlo compartido con él, y haberme dado un abrazo con él, me gustó mucho. A ver, perdón, usted me dijo al pasar que sí, que iba a ver si ganaba, si se presenta. A ver, si usted cree que puede ganar, se presenta. Ahora, ¿usted cree que puede perder? No, yo no dije que me presentaba si podía ganar, yo dije que... Entendí eso. No, no, la primera cosa que dije, nosotros nos vamos a reunir entre todos los dirigentes y vamos a decidir si el que es candidato soy yo u otro, pero primero tenemos que discutir algo que para nosotros es más importante. Cuando nos juntamos la vez pasada, hicimos un proyecto y formamos un equipo, ahora es igual. Tenemos que tener un proyecto para los próximos cuatro años, tenemos que tener un equipo y después viene el presidente, no es lo más importante del presidente, lo importante es tener un proyecto, que es lo que nosotros vinimos a hacer acá, tener un equipo, y viene la decisión del presidente, y ahí nos ponemos de acuerdo. Y ahí sí vamos a una elección y después el socio tiene que decidir si me elige o no. Hoy no puedo ser tonto y les digo, estoy con grandes probabilidades que si soy candidato a presidente pueda continuar cuatro años más. Lo percibo, lo siento, pero bueno, hay que ver. Es como los partidos de fútbol, hay que jugarlos. Ahora, le iba a preguntar otra cosa, pero un poco lo que está diciendo me lleva a otra pregunta que es, usted dice de armar un equipo y es algo que se ve y se plasma en este proceso. ¿En ese equipo está Marcelo Gallardo? ¿En el equipo para adelante? ¿En lo que usted se imagina? El equipo yo me refería a los dirigentes. No, no, es un proyecto de club y son un equipo de dirigentes. Eso lo pienso. Y lo mismo que Marcelo Gallardo hace con el equipo. Marcelo Gallardo, ¿por qué tengo tanta identificación con Marcelo y Marcelo conmigo? Porque él será ex jugador, director técnico y mucho más joven que yo. Y director en la vida fue en otra cosa. Pero tenemos el mismo pensamiento, que es, él tiene un proyecto y una idea de cómo juega River. Pero está convencido de esa idea. Y tiene un equipo alrededor de él que son sus colaboradores, desde una doctora en neurociencia, psicólogos, bombichino, médicos, y sus dos, el profe de la parte física, Hernani y Matías. Tiene un equipo. Y después lo que ha logrado es ser el líder. Y lidera a este grupo y logra que los jugadores pongan en práctica y se convenzan. Yo lo que más valoro de lo que hace algo es que los jugadores están convencidos de la idea que Marcelo les da. Y saben que con eso le ganan el éxito. Y esto, vuelvo a repetir, pueden perder, pero van a perder con su idea. Entonces ahora, si la pregunta es, incluyo a Marcelo después de diciembre, que supongo que la pregunta es esta. Les digo, mire muchachos, yo por ahora tengo hasta diciembre del 2017 un contrato con él, que lo empezamos en el 2014 y lo estamos cumpliendo a las dos partes y muy felices todos. Pero habrá tiempo y tantas cosas de competir que después vemos. Bien. Presidente, ustedes han tenido la virtud de volver a River al lugar que nunca debió haber perdido y sin embargo perdió. Me refiero dirigencialmente, ¿no? Tras una noche demasiado larga que tuvieron que soportar. Digo, por lo tanto son previsibles. Las River es un club previsible en este momento. Digo, ¿tienen un plan B para reemplazar a Driuzzi y a Alario, que seguramente se van a ir? Para este año no tenemos ningún plan B, porque nuestra intención es no venderlo a ninguno, a ninguno, no a ellos dos, a ninguno. Y ninguno de este plantil queremos que se vayan. Ahora, ustedes saben, y vamos a decirle a la gente, porque la gente a veces no sabe cómo son los contratos de los jugadores. Los jugadores tienen un contrato por 3-4 años con una prima que se les paga año por año y su sueldo, más una cláusula de salida, que esto está reglamentado por el estatuto y del futbolista. Y esa cláusula de salida puede venir el jugador y decir, tomá, acá te pago esto y me voy. Eso siempre está... y contra eso no podemos hacer nada, pero la idea nuestra es que van a perdurar. Presidente, vuelvo al tema Gallardo. Está claro que usted lo va a querer tener toda la vida al lado suyo. ¿Me explica por qué, si todos coincidimos que hoy es el mejor entrenador de Argentina, no fue candidateo a la selección? No tengo una explicación. Nunca ningún dirigente de suelo argentino me dijo, sí, nos interesa Gallardo. Gallardo nunca me comentó, no lo sé, por ahí lo tuvo, no lo conozco, pero nunca me comentó que le hayan ofrecido el seleccionado argentino. ¿Pero usted coincide que lo tendrían que haber ido a buscar? Sí, que se le pregunten a él o que tenían que tomar las decisiones. Ah, pero usted como dirigente por ahí, o sea, si usted hubiese sido presidente... No, yo creo que si yo les digo que es el mejor técnico, y no me cabe la duda. Pero para usted mejor que no se lo fueron a buscar. Ah, pero, miren, vamos a ser muy sinceros. River, para nosotros River es lo más importante, pero mucho más importante es la selección argentina. No le creo, no le creo, no le creo. No le creo. Yo se lo puedo demostrar, si quiere. No, a ver, me deja, a ver, para mí, para cada uno... No, vamos a hacerlo. Para mí, para todos los dirigentes, para los hinchas, para los dirigentes, para todos, es su club. Y en el Mundial la selección. Mira, Rodolfo, que cuando se... Rodolfo, perdón, perdón, yo creo que todos son así, ¿eh? Está bien, está bien, pero es válido. Para mí, si a ustedes sacan a Gallardo, usted se vuelve... Yo cuando iba a la AFA, me olvidaba de la existencia de River. Yo nunca fui a la AFA a pedir ni un árbitro, ni que a un jugador le baje en una suspensión, ni nada por el estilo. Yo siempre, el comportamiento de River es, cuando voy a la AFA me saco la camiseta. Y por eso, un día dije que había que hacer una transformación total, un día dijimos que había que hacer un montón de cosas, porque lo mirábamos como AFA. Y eso es lo que yo creo. Es verdad, pero mire, Rodolfo, que cuando llegaron los Juegos Olímpicos, y el Vasco, el Articoche, le pidió a Maidana, a Gallardo le dijo que no, ¿eh? Sí, pero acuérdense cómo fue. Porque nos pidieron a Maidana y Mamana. Entonces llegó un punto en el cual le dijimos, no, los dos, número dos, no. No, porque si te llevas a Rodolfo a Central estamos complicados. Sí. Porque él no me jugó el juego yo. Ahora, perdón. El que tenía que jugar era yo. Si a usted le pedían a Gallardo, supongamos que a usted le pedían a Gallardo, ¿usted le decía encantado, llévenselo o se volvía loco? A ver. Con la mano en el corazón. Pero se lo digo, si se llevan a Gallardo, y Gallardo viene y me dice, Rodolfo, me hacen esta oferta. ¿Usted qué le decía? Si yo tengo interés en ir al profesional argentino, jamás le voy a poner una traba, jamás. Pero si le dicen a usted, Rodolfo, queremos a Gallardo, ¿usted qué le decía? Hablen con Gallardo y eres el que decide. Yo jamás le voy a cortar la carrera a un jugador o a un técnico de poder estar en el lugar, yo creo, dentro del fútbol de su país, más importante. Perdón, Rodolfo, que acá está Leto desesperado por preguntarle algo. No, no, perdón, lo saludó a Roberto Leto. Felicito a Rodolfo, tengo una buena relación con él, lo conozco hace mucho tiempo. Y no, quería decir, Rodolfo, a lo que está contando, hay un antecedente muy importante que usted lo recuerda muy bien y en Boca también. Basile va cortado en el campeonato y Boca va a ganar el tricampeonato y a Pedro Pompilio le pide, grondona, que le entregue, por favor, a Basile. Se lo entrega Basile, Pedro Pompilio, llega a la Volpi, pierde el campeonato. Y Pedro Pompilio se lamentó mucho porque el hincha de Boca lo castigaba por eso. Después fue reconocido por lo que fue un dirigente espectacular. Pero mire qué historia que siempre quedó grabada dentro de los hinchas. Yo digo que el hincha es muy exigente en eso y apareció a la Volpi. Roberto, yo les traigo a memoria también que a nosotros en River se llevaron a la pasarela. Y cuando se llevaron a la pasarela quedó Gallego. Y Gallego salió campeón invicto, el éxito era el revés. Sí, claro. Pero acá quedó a mitad del camino, por eso digo. El Rodolfo. Pero a veces pasa. Sí, seguro. Yo creo que estas cosas nadie tiene, sin duda, a ver, mirándolo desde el lado de River. A ver, salvo el seleccionado argentino, yo no quiero que se vaya nunca, Gallego. Quiero que se quede en River eternamente. Pero creo que todos tenemos que tener la mentalidad que hay que darle... Yo creo que cortarle la carrera a alguien para decir, no, egoístamente, quédate en River porque si vas a hacer el seleccionado argentino, no, no puede ser. Jamás puede hacer eso, ningún dirigente. Yo creo que eso es imposible pedirle a alguien que hace su carrera. Como también a un jugador. Cuando un jugador me dice, Donofre, me quiero ir. Porque mi carrera es triunfar en tal lugar y si yo no le puedo pagar. Comenzámonos. Eso también tiene por la pregunta de hace un rato de Briozi y de Alario. El fútbol europeo, los clubes más grandes cobran alrededor de... Tienen ingresos por 680 millones de euros. Nosotros, River y Boca, llegamos a 80, 85 millones de euros. La diferencia es tan grande que no podemos competir. Entonces, este tema es un tema que tenemos que ir mejorándolo. Tenemos, por eso soy tan... Era tan partidario y sigo haciéndolo, de la transformación del fútbol argentino, de vender el fútbol en el exterior. Lo del otro día, todos esos clásicos. ¿En dónde en el mundo hay que en una ciudad, en un gran Buenos Aires, ir jugando clásicos como se jugaron y con canchas llenas? Un espectáculo extraordinario para venderlo en la China, en Japón, en la India, donde sea. Bueno, tenemos que empezar a tener esa mentalidad. Porque River, Boca, Independiente, no tenemos más entradas para vender. Ahí tenemos la cancha llena. Entonces, necesitamos que los ingresos empiecen a venir de otro lado, hay que ser ingeniosos, generar innovación, generar muchas cosas para transformar, para que realmente podamos acercarnos un poquito a estos monstruos. Rodolfo, le consulto. ¿En qué quedó esa, por lo menos, idea inicial de renovar el monumental, de armar una parte diferente o de hacer un nuevo monumental allí cerquita que comentábamos hace más de un mes atrás? ¿Se puede hacer una suerte de plebiscito, consulta popular, va tomando forma algo o todavía no? Lo que hicimos nosotros, y personalmente lo hice yo en nombre de mis colegas de la directiva, es instalar el tema. El tema de instalarlo es porque la gente de River tiene que madurarlo, pensarlo. El socio de River, que es el que va a tomar la decisión, porque este es un club de socios, y el socio es el que decide. Así que hay que madurarlo, pensarlo, los pros y los contras de todo esto. Que necesitamos modernizar el monumental, sí, va a cumplir 80 años. Necesitamos hacerlo. Ahora, hay muchos problemas para lograr un estadio modificando a este. Hay problemas logísticos, tenemos un problema que es un instituto con 1.700 alumnos, donde nosotros no podemos tocar esa tribuna y que no haya clase por un año. Hay muchas cosas que están más al gasto de lo económico y lo financiero, sino en lo que sea factible hacer. Que queremos hacerlo, tenemos el proyecto. Modificar el estadio, tenemos el anteproyecto y la ecuación económica, y hasta encuestas hechas sobre eso. Respecto a un estadio nuevo, y también podría ser, ¿por qué no? Y bueno, esto es lo que hay que discutir, pero evaluaremos, analizaremos. Yo creo que la nueva gestión, uno de los temas que te va a tener que ocupar es de eso, de ver qué decisión se toma respecto a este punto. Rodolfo, le quiero agradecer. Gracias, gracias por la charla. No, al contrario, muchas gracias a ustedes como sí. El presidente de River, Rodolfo Donofrio. Señores, enseguida, en un ratito, va a hablar Riquelme. Vamos a hablar con el máximo ídolo de Boca. Sí, señor. Vamos a estar charlando con él en un rato. Ya tenemos nuestro móvil. Vamos a estar charlando, por supuesto, de este momento, de Boca, tan particular, de lo que viene, de lo que viene para Boca. Ahora, yo le quiero preguntar si, porque ayer hubo una imagen, no sé si la tienen por ahí. Ayer hubo una imagen, fue a Geva, acá cerquita, está el campeonato senior, donde yo juego para comunicaciones. Bueno, todavía no jugué, pero voy a jugar. Está en la línea, la buena fe. Al muchacho de Comu, ya vamos a estar jugando. Jugamos con los Andes mañana, yo no llego, pero creo que la semana que viene, el lunes. Siempre es otra semana. Voy a jugar con San Lorenzo, con el ciclón. Ojalá que me toque marcar al Beto Acosta, lo deseo plenamente. O no sé quién juega en San Lorenzo, pero no importa, no quiero este Dini, alguno de esos. Calabria, Bruno. Me encantaría. Te juro, me encantaría. Lo deseo fervientemente. Hombre a hombre. Claro, como corresponde, de frente. Bueno, señores, vamos a estar enseguida hablando con, como se hablan las cosas. Vamos a estar enseguida hablando con Juan Román Riquelme. En un ratito, en un ratito va a estar Juan Román Riquelme, hablando con nosotros aquí en Fox Radio. Decías que había una imagen de ayer. Está la imagen de ayer. Fue a ver al senior de Boca contra camioneros. Fue a ver al senior de Boca contra camioneros. Ganó Boca 1 a 0 en el senior. Es un muy lindo campeonato. Te digo, es un campeonato bárbaro. Aparecen nombres que son increíbles. O sea, el tipo que vos decís... No. Lo fue a ver. Pues estaba el Pepe Basualdo, creo que estaba el Chelo Delgado. Bueno, Boca tiene un buen equipo. Ahora, ¿va a jugar? ¿Va a jugar en Boca? Solo vamos a preguntar en un ratito. Dejalo así. Vamos a la pausa. En un ratito, señores, estaremos con Juan Román Riquelme, hablando con nosotros en Fox Radio. Saludos a los muchachos del Rack. Que ayer los fui a ver. Saludos al amigo Revilla. A todos los muchachos que están ahí mirándonos a esta hora también. Voy con Claudito. Claudito Freire. Está con Juan Román Riquelme. Claudio, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas noches. Los saludo a todos ahí en la mesa. Y acá estamos, en un lugar que venimos siempre, que ya conocemos, que es la noche disco. Esperando por Juan Román Riquelme, que en un ratito más va a estar acá, sentado para hablar de todo. Para hablar con nosotros, con ustedes. ¿Usted fue a bailar ahí? Perdón, discúlpeme. ¿Usted fue a bailar ahí en la noche disco? Sí. ¿Qué baila usted? No, no. ¿Rock and Roll? No tengo el gusto. Rock and Roll tiene un problema para el rock and roll. No puedo. ¿Conoce el lugar? No, no, no vine a bailar. ¿Es bueno el lugar? ¿Lindo, lindo el lugar? Es muy bueno. Es muy bueno. Muy lindo el lugar. ¿Dónde queda eso, Claudio? Lástima. Bueno, en la salida de la calle Belgrano. En la calle Belgrano, en la salida de la calle Belgrano. En la calle Panamericana. Sí, señor. O sea, para que la gente se ubique. ¿Qué tiene que hacer, Claudio? Porque la verdad, yo estoy viendo que me venden local. A ver, tiene que ver. ¿Usted? Panamericana, 202. ¿Cómo hace la gente para allá en la noche disco, Claudio? Pasando a la 202 está la salida de la calle Belgrano. Belgrano. Si viene de la capital, tiene que cruzar el puente. Sí. Por arriba. Está muy bien. La del otro lado. La del izquierdo. Escúcheme. Está la noche disco. Escúcheme, Claudito. ¿Y qué suena ahí? ¿Qué suena full? ¿Qué suena? ¿Qué está sonando, por ejemplo? En la noche disco. A ver, ¿no? En este momento el DJ. No, ahí ya sé que esté molesto de nada. En este momento el DJ no está. Pero habitualmente, los fines de semana. ¿Qué suena? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cumbia? ¿Reggaetón? ¿Cumbia, cumbia, cumbia. ¿Cumbia, cumbia, cumbia? ¿Pueden tener un descuento? ¿Qué sé yo? No sé cuánto. Un 20%? ¿30%? Lo voy a hablar con el chanchi. ¿Quién es el señor chanchi? ¿El román? ¿Qué está Cristian? Ajá. Es el encargado del lugar. El encargado del lugar. El encargado. El público. El público es del lugar. Bueno, usted le puede decir a la gente un trago. Bifox Radio, un trago. Bifox Radio, un trago. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Muy bien. Yo se lo voy a preguntar a Cristian. Bueno, pregúntale a ver si nos hace... Nos encantaría nosotros sponsorear el lugar y que el lugar nos sponsorea a nosotros. 700 personas van por noche. ¿700 personas por noche? Qué baro. Me tengo que levantar, ir a buscarlo. Bueno, bueno, vaya. Haga lo que tenga que hacer. Bueno, haga lo que tenga. Disculpe la molestia, Claudio. Disculpe las preguntas. Hagamos una cosa. Ya vamos, ¿eh? Ya vamos, entonces. Bueno, a ver. ¿Va a ser muchos cambios, Boca? Bueno, para mí, bueno, como ya todo el mundo sabe, Bentancur no está. Va a jugar Barrios. Centurión también que se confirmó hoy el desgarro. Para mí tiene muchas chances de jugar Maroni. Bergini para mí no va a jugar. Va a jugar Tobio. Y no sé qué va a pasar con el lateral por derecha. Quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta a propósito de que aquí dice Guillermo prepara la escoba tras el tsunami de River. La escoba, que dice acá, no lo digo yo, estoy leyendo el... La producción. Claro. La escoba, más allá de los cambios, Claudio está hablando de algunos jugadores, incluye, y le pregunto a Roberto y a Claudio, no se rían, lo pregunto en serio, incluye a los alcanzapelotas. ¿Por qué los alcanzapelotas? ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Qué hicieron los alcanzapelotas? Perdóname, pará, pará, pará. ¿Qué tiene que ver? Pará. ¿Qué tiene que ver? Perdóname, estoy preguntando en serio. ¿Qué quiere poner un alcanzapelotas? Porque te enojás, claro. Porque yo tengo entendido y tengo la información de que Guillermo dice que los alcanzapelotas no entienden el juego. No, no sabía. Y que esto se discutió puertas adentro del club. Pará, disculpame. Y le dijeron... No, pero ¿qué querés explicar esto de verdad? No. Y le dijeron... Pero en serio estás hablando negro. No. Le dijeron... Pará, pero no le complique más la vida a Guillermo, porque si la verdad es Guillermo, es la crítica que hace. A usted le parece que... Que se la alcanza pelota, la verdad. ¿A vos te parece en serio? ¿A vos te parece que yo lo voy a estar inventando? Ah, pero es una cargada negro. ¿A vos te parece que lo estoy inventando? No, pero bueno. Le dijeron, mirá que los alcanzapelotas no pueden tener 20 años, tienen que tener la edad que tienen. No, pero tienen que entender el juego. Si Guillermo está pensando en los alcanzapelotas, puede perder 10 a 1 con Río. Yo le puedo decir algo. Pará, pará, pará. ¿Qué está pensando o no, Freire? ¿Qué está pensando o no, Freire? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Yo no lo tengo, eso. A ver, me parece raro. Ahora, los alcanza pelota de River. River es otra cosa. Son canigia. Vuela. Vayan a ver un partido de River. Tienen preparado. Los alcanza pelota de River son... Lo único que falta que le echen la... No, 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 son canigia. No sabés... Pará, son canigia. ¿Quién mete una contra? ¡Bumba! Lo único que falta es que porque no puedas resolver con un análisis, subestime lo que te digo. Bueno, pará, pará. Pero te parece que... Pero te parece que... O sea, el hincha de Boca está preocupado por los cambios del equipo o está preocupado por los alcanza pelotas. Hablamos de algo serio. Bueno... Me extraña, es serio. Yo te estoy diciendo... Tenemos que preguntar. ¿Va a Belsini? ¿No va a Juan Peruzzi? ¿Quién va a reemplazar a Bentangur? Si tenemos que dedicarle tiempo a los alcanza pelotas de Boca, me parece... Decirle al técnico de Boca... Te lo puedo defender un poco, el negro. No tengo dudas. El estudiante se le da a echar la técnica. En el contexto... El River ya te lo dijo él. En el contexto, obviamente, lo que decís vos tenés razón. ¿Tenés lo prioritario? No. ¿Qué te dije yo? No hay lo prioritario. Te dije, después de repasar los cambios... Viene a ser lío acá. Igual, más allá de repasar los cambios... No, Fede, yo lo que te digo hoy. Bueno, pero suponete que él los cambie. Soy clarísimo. Porque son unos idiotas. Voy a ver. ¿Cómo? Los cambia por tarados. ¿Y qué cambia? ¿Va a jugar mejor Peruzzi por eso? Pero a mí no me pregunto. Pero no, pero qué locura. Pero va a agarrar la pelota Ventancur, menos mal que no está. Chicos, quiero hablar Marcelo. ¿A mí qué me importa que quieras hablar Marcelo? Ojo lo que vos decís. Acá molesta todo lo que digo yo. El negro viene con una estupidez. Viene a invadir este programa con una pavada. Una pavada. Quedate ahí en 90 minutos. Quedate ahí. ¿Sabés por qué? Porque no tiene el argumento para refutar lo que digo. Pero igual que vos consideres. Que en todo caso, no es mi información. Es una chicana Guillermo Barros Esqueloto. Que le estás loco. ¿Sabés por qué? Porque Guillermo tiene tantos problemas. Tiene problemas en el mediocampo. Tiene problemas en la defensa. Tiene problemas que el escoba lo va a barrer a él también. Y vos querés instalar el tema de los alcanzapelados. ¿Vos confiás en mí que esto es verdad lo que te digo? Chicos, Marcelo quiere hablar una vez. ¿Vos querés que te voy a mentir? ¿Vos querés que te voy a mentir? Marcelo quiere hablar una vez. Y vos aportes la oportunidad. Te respeto muchísimo. Obvio. Pero que vos consideres que el tema habla... No, yo no considero. Yo informé. Ese es el error. En todo caso, considera el técnico. Yo no considero nada. Si yo no soy el técnico de Boca. ¿Por qué tiene nadie? Bueno, tengo una información privilegiada. Se va a poner nervioso. No podemos callar si habla Marcelo. Yo es cortito nada más. Y no me interrumpas. Te lo pido por favor. Ni Roberto ni nadie. No confundas lo que digo. Tenemos que ir a la pausa. Vamos, vamos. No, no, no. Este es un tema central. Derecho. Dale, Marcelo. Dale. La verdad que mejor comentar. Yo te juro, si mañana sale en Olé, me piden perdón, ¿eh? No, yo lo que te pregunto es. Marcelo, vos, en el organigrama que tenés de consideración es para hablar de Boca. Sí. ¿Puede ser tema prioritario antes que los cambios los alcanza pelota? De verdad. Vos estás haciendo un diario. Un diario de trabajo. ¿Te contesto? Sí. Y dije claramente, después de los cambios, de los jugadores. Pero hablemos primero de eso. Estás pensando que los alcanza pelota. No lo arranqué. Fue claro. Ok, negro. Negro, estoy de sacar. Discutíle al técnico de Boca. Vamos a hacer otra pregunta a Claudito que está ahí y a Roberto. ¿Puedes hacer más de dos cambios? La vez a la pregunta. Yo te felicito para una cosa. Te quiero felicitar lo que dijiste ayer. ¿Por qué? Como compañero. Porque de verdad, ayer Boca estaba para cachetearlo y daba para cachetearlo. Y vos bancaste una parada y dijiste, es el momento en que el hincha de Boca tiene que bancar este equipo. Y pensándolo hoy a la mañana. No, porque depende de Boca. Está muy bien lo que piensa. Que el hincha pueda pasar. No, no, está enojado. Perdón, ¿qué hace Claudio? Mirá bien, Claudio. Muy bien. Qué grande. Bueno, al mismo tiempo está chequeando información y esperando a Marroa. Carac, total. Genio. Acá me están diciendo, no voy a dar el nombre, obviamente, pero tiene que ver mucho con las inferiores de Boca. Me ponen, lo que dice el negro es verdad. Nada más, digo. Bueno, le están ayudando a una mano bárbara, Guillermo. No tengo ninguna duda. Yo no estoy para darle ninguna mano, Guillermo. No, pero a mí me parece. Yo creo en tu versión. Bueno, la sepa lo lamento. Yo creo, yo creo. Ahora creo que es tan inútil la medida. Bueno, qué culpa tengo yo. Tan estúpida. Tan ridícula. Que no merece ni siquiera ser considerada. A ver, les voy a decir algo. Obviamente que la preocupación pasa por otro lado. No, obviamente. Obviamente. Ahora, ¿yo les puedo decir algo? Yo fui al Canza Pelota. ¿Y? Fui al Canza Pelota. Una vez me echaron porque Argentinos Juniors iba ganando y a mí me habían dicho, si nosotros ganamos vos desapareces. Y claro, eran tipo casitas los carteles. Y se ponían de abajo. Y me mandé abajo. Te dieron fecha. En un momento siento que nadie, y el árbitro me ve y me dice, me afuera. Viñolo. Ahora, así, Argentinos te agarraba Hereros, te agarraba el Pepe Castro, te agarraba el Checho Batista, te agarraba el Carlos Videla, pero sobre todo los arqueros. Goyena, quien le mandó un abrazo grande. Goyena me mandó los guantes de Reus y a Guavidallé y te decían, laco, esto es así. Pero Pollo se derrumba vos, que estamos hablando de la Canza Pelota. Bueno, ¿qué tiene que ver? No, no, Boca no tiene que ver con la Canza Pelota. ¿Qué tiene que ver? Ahora, ahora, que tienen que ser... River, ya sé. Lo de River, River está bien, sí. River anda derecho. No digamos que anda bien con la Canza Pelota. No, 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 pero te digo. Un ingrediente más. Te digo, que no sabes lo que son, eh. Son detalles, son detalles que empezó en su momento. Bueno, claro. Igual, a ver, querés meterte en el tema, el tema es secundario. Querés meterte en el tema, te digo. Es más importante el alcanza pelota del costado que el de atrás, porque es el que te da agilidad. Marcelo, Marcelo. Bueno, listo, vení. Vamos, vamos. Vení a hablar vos, que jugaste alguna vez. No. Yo te digo lo que pasa. Se trata de jugar. ¿Y cómo que no se trata de jugar? Pero a vos te parece que a la gente le interesa los alcanza pelota o le interesa el partido de fútbol. Vos jugaste el fútbol, no fuiste al que es el fútbol. Te estoy contando lo que pasa. Si vas a jugar en la cancha de River, por ejemplo, que distinta a la de Argentinos, porque la de Argentinos pegan la para y vuelve la pelota. Te vas a jugar a la cancha de River, se va la pelota, te tenés que tomar un tren para ir a buscarla. No me gustó lo que dijiste, que en Argentinos pegan la para y vuelven. Quiero aclarar algo. A veces no vuelven, se va de la cancha. Esto es el beneficio de lo que dijo Bullo. Estoy hablando de lo que dijo él. ¿Qué querés? Estoy hablando de lo que dijo el señor Bullo. Hablando de ese tema, que claramente es secundario, no es lo más importante del fútbol. Y entonces, listo, dejémonos que es un programa preguntario. Muy bien, querés volver a lo anterior, yo le quiero preguntar a Roberto y a Claudio. Hablan de los cambios. De más a menos, ¿cuál es el cambio que seguro va a hacer? Barrio por Ventancur. Para mí, no, bueno, Barrio por Ventancur está cantado. Sí. Me parece que, para mí me parece que Tobio va a jugar. Vergini, o sea, para vos ser Vergini y no Peruzzi. Para mí yo creo que Tobio, para mí el equipo me parece, hoy todavía no lo tiene armado, porque puede ser Peruzzi y salgo Peruzzi y la gente... No, Maroni sí. Es que no tiene a quién poner. Pero va a probar a Maroni y va a probar a Junior Benítez para mí. Y también va a probar a Jara. Ahora hay que ver en qué lugar a Jara. Y Tobio por Vergini. Sí, Tobio por Vergini. Esos dos segundos. Si a Brandi y Fabra para mí juegan, si el alquero juegan, vamos a buscar más fácil lo que juegan. Hay que ver si Gago va a jugar en la posición de Barrios o Barrios en la de Gago. Pero, ojo, juegan los dos. Esperá, hacete un parate. Si otra vez hace lo mismo, vos te das cuenta que no rinde Barrios de 8-8, sino de 5 y lo tiene corriendo. No, no, de 8 rindió, ¿eh? Pero mucho mejor de 5 y Gago de 8. Porque cuando jugaron el primer partido en Santa Fe, un partido amistoso que ahí debuta Rossi, ese día arrancó el primer tiempo con Gago de 8 y Barrios de 5 y no anduvieron. Y en el segundo tiempo jugó Boca mejor con Gago de 5 y Barrios de... Yo lo que le quiero preguntar a él, que jugó al fútbol, que seguramente te avala mucho más que nosotros que nos jugamos, porque recién me decían... No tenés vestuario, vos. No, pero pará, te pregunto, ¿está bien hacer tantos cambios en un equipo cuando se pierde? Es la mirada de entrador. Porque fuiste conductor técnico. Es la mirada de entrador. ¿Vos qué harías? Es la mirada de entrador. ¿Vos qué harías? Según. Porque si no es... Pongo lo que está mejor. Y si tengo que hacer... Siete cambios los haces. Y es una gran transformación, pero creo que Boca está en un momento de pegarle un golpe a la mesa y... ¿Cuál es el problema de Boca? Apoyo cortito con el tema de los cambios. Que en Boca los suplentes son muy suplentes. Los suplentes de Boca son muy suplentes. Lo que vos podés decir, Pablo, y yo coincido en algo, es que los suplentes de Boca algunos hace mucho tiempo que no juegan. Le quiero mandar un gran saludo a la gente de Camioneros. A Pablo Moyano le mando un abrazo grande. Nos atendieron muy bien el otro día en la cancha independiente. Gracias a Mario Perípoli. Muy bueno. La remera de Camioneros. Con esa juega mañana. Con esta juega mañana. Partido histórico. Saludo. Es contra el independiente. Gracias. Gracias de verdad. Y quiero felicitarlos por la atención a la prensa que hay. Cada vez mejor está la prensa. Un lujo. Ir a la cancha independiente a trabajar es un lujo. Sí, señor. Es un placer. Impresionante. Gracias, ¿eh? Bueno, Claudito, estamos con la chance de hablar con Juan Román Riquelme. Voy con vos. Bueno, Sebastián, acá estamos con Román ya. Con Román. Con Román. Así te gusta que te digan. Tomando unos mates. Primero preguntarte cómo estás y si viste el partido. ¿Qué sensaciones te dejó el partido después de la derrota de Boca ante Río? No, primero buenas tardes y ando bien. Con amigos, siendo un turcuato. Y después nada, nos tocó perder y... Bueno, duele cuando Boca pierde contra Río. Un partido, digamos, raro, digamos, porque un 2 a 0 el primer tiempo... ¿Raro para quién? ¿Para vos? No, no, pues bueno, quizás el primer tiempo... Para mí no fue raro. ¿No? No, ganó Río. Pero quizás el gol de Cago abrió un poco más el... El gol de Cago se lo hizo al arguero. No, no es raro. Ganó el que mejor jugó. Hay que aceptarlo y ya está. No hay que darle tanta vuelta. Bueno, ¿te gusta cómo te va? Para mí no es raro. El fútbol es un juego, se puede ganar, perder, empatar. Y mayormente creo que gana el que mejor juega. Domingo ganó el otro equipo y nosotros tenemos que aceptarlo y mirar para adelante nada más. Bien, Sebastián, muchachos, lo pueden saludar a Román. Sí, y bueno, la radio se va al rotativo del aire de Radio Rivadavia y yo saludo a Juan Román Riquelme. Román, le decía recién, primero gracias, gracias por esta chance que tenemos de hablar con vos. Y segundo, le decía recién a Claudito, no me parece raro que haya ganado River. ¿Vos crees que se dio la lógica que River hoy juega mejor que Boca o fue en el partido mejor que Boca? No, no, yo hablo del partido solamente, Pollo. En sí, hay que aceptar cuando te superan y fue lo que pasó el fin de semana. Sin nada más, no hay que darle tanta vuelta. Boca tiene que olvidar el partido del domingo, concentrarse en el partido que tiene con Newell. Y si Boca gana el domingo va a ganar este campeonato, así que tampoco es tan complicado. ¿Vos crees que si Boca le gana a Newell sale campeón? Yo creo que si Boca gana el domingo da un paso gigante para ganar el campeonato. Yo creo que tanto River, San Lorenzo y todos los equipos que vienen detrás no dependen de ellos, Boca sí. Boca ganando el domingo yo creo que es un partido muy duro, muy difícil. Después de perder el clásico creo que sería muy bueno para el equipo poder ganar, conseguir los tres puntos. Ojalá que puedan hacerlo bien. Y creo que los que vienen atrás van a perder puntos, Pollo. Así que Boca ganando el domingo creo que da un paso grande. ¿Yogo era de los que pensaban que si River le ganaba a Boca iba a ser difícil pararlo? A River. Sí, también puede pasar un montón de cosas, pero estás adivinando. Si Boca ahora tiene que concentrarse en jugar un torneo de seis fechas. Tiene que sacar la misma cantidad de puntos que los demás y con eso le alcanza. Si no tiene que pensar si River gana en Tucumán o no. También hay que pensar que todos los equipos tienen seis partidos y River tiene siete. Y que todavía está a cuatro puntos. Así que vuelvo a repetir, es doloroso perder con River. Duele, no es bueno, creo que el equipo no hizo un buen partido. Pero lo mejor que puede hacer es aceptar los errores que cometió, mirar para adelante, concentrarse en el partido del domingo contra Neubel. Y confiar en lo que tienen, no van primero. Y que si gana el domingo, vuelvo a repetir, Boca, ganando el día de domingo, creo que da un paso muy, pero muy grande para quedarse con este torneo. Yo no sé si los demás van a poder ganar todos los partidos. Decís, Boca tiene que confiar en lo que tiene. ¿Qué tiene realmente? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo? ¿Qué es realmente lo que tiene? Tiene lo mismo que tienen los demás. ¿Lo mismo? Lo mismo, lo mismo que tiene. Para vos, Boca, no... ¿Sabés lo que pasa, Pollo? Yo creo que cuando comenzó este torneo, no es una acusación, pero todos estaban de acuerdo que tenía un cuadrazo, que tenía un equipazo. Entonces, ahora, cuando el resultado no es bueno, empieza la duda. Cuando se ganan dos partidos, los equipos son una maravilla. Y no es así. Si Boca tiene que confiar, está primero. Vuelvo a repetir, los jugadores tienen que olvidar el partido del domingo, cada uno mejorar los errores que tuvieron. Y el día domingo, tener en cuenta que si ganan, yo creo que, vuelvo a repetir, para Boca va a ser muy, pero muy importante ganar el domingo. Y vamos a ver si los demás ganan, si vuelven a ganar. Si Boca también entra a cada partido que va jugando, si tiene que mentalizar en eso, en ganar. Conseguir los tres puntos. Y bueno, después veremos lo que hacen los demás. Falta mucho, pero creo que Boca es el favorito. Yo creo que ganando el domingo se va a quedar con el torneo. Eso es lo que yo pienso. Vos fuiste muy claro y sincero, hasta en momentos en que a Boca le venía dulce. O sea, cuando todos veíamos un muy buen Boca, con un buen juego, dijiste, atención, yo esperaría un poco más. Fuiste cuidadoso. Dije, Boca no era un equipo serio, ¿no? Algo así creo. Sí, sí, sonó fuerte en aquel momento. Y salieron dos, tres boludos, a decir, pavada. Ahora están todos de acuerdo que no es un equipo serio. Soy bostero, pollo. Amo a mi club. Amo a mi club. Amo mucho a mi club. Y no miento. No soy, viste, de esos jugadores que cuando vas ganando, si el equipo no está fuerte, es decir, ay, somos una maravilla, ¿no? Y tampoco cuando va perdiendo, si veo que están bien, no voy a salir a decir que son un desastre. Cuando era futbolista también era honesto. Si el otro me ganaba y me ganaba claramente, salía en la tele y le decía a ustedes, nos ganaron bien. Jugamos mal. Yo tengo que ser honesto con el hincha. Entonces, yo no puedo mentirle al hincha para quedar bien que cuando mi equipo juega mal, decían, ay, somos una maravilla, como hace mucho, ¿entendés? Yo no vivo de esa manera. Nunca vendí humo con nadie. Sí, es así de simple. Amo a mi club. Soy recontra bostero. Así bostero, me voy a morir bostero. Y bueno, y el domingo yo no tengo duda que el hincha va a ir a la cancha a cantar mucho. Y lo único que le pido al hincha, como hincha que soy yo, es que si el equipo va en 20 minutos, 25, 30 y no consigue marcar un gol, que por favor no empiecen los murmullos. Que tienen que saber que ellos son muy importantes. Que cuando la gente apoya, Boca tiene ventaja. Yo lo sentía de jugador. Y el domingo, el equipo va a necesitar más que nunca el apoyo de la gente. Para ganar el año y el domingo, la gente va a ser muy importante. Entonces, ojalá que vayan de esa manera. Que si los primeros minutos las cosas no salen de la mejor manera, el hincha aguante. Porque lo más importante con Juve es terminar ganando el partido. Yo creo que ganando el domingo, bueno, después todo va a ir mejorando. Y vuelvo a repetir, creo que Boca puede quedarse con este torneo. ¿Cómo lo ves a Guillermo ante esta situación, ante esta derrota, en este momento, si se quiere, crítico del equipo en el campeonato? Siendo puntero, ¿no? Parece una contradicción. ¿Cómo lo ves al entrenador? Bueno, creo que Boca necesita tranquilidad. Yo creo que él debe estar tranquilo. Él debe estar seguro de lo que pretende. Creo que ya debe tener, por más que se esté hablando mucho del equipo, en su cabeza para jugarle a Newell. Es decir, podemos hablar todo el día de quién juega, quién no, pero él yo creo que ya los tiene a todos en la cabeza. Sabemos que Centurión se le lesionó, que Betancourt se fue. Entonces, yo pienso que ya él debe saber quién va a jugar el domingo. Después, es el entrenador que queríamos los hinchas a Boca, así que esperemos que en estos seis partidos que quedan, él pueda conseguir el torneo y que nosotros terminemos contentos. En este momento, hasta se hablaba de la renovación de Guillermo, ¿no? ¿Vos crees que sería bueno para Boca? Yo creo que a veces se habla mucho, Pollo. Y hay manera también de dar tranquilidad, creo, a un club, a los hinchas. Depende de la seguridad que tiene el presidente. Si el presidente está convencido que Guillermo es el entrenador de nuestro club, yo no sé si habrá vuelto, si sigue de vacaciones, ¿no? Pero cuando llegue, que le tiene que firmar contrato y ya está. Y listo. Se terminó el cuento, si depende de estos seis partidos o no. Que llegue, que le firme el contrato y ya está. Si él está seguro del técnico que tenemos, lo tiene que hacer. Es así de simple. Román, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Pablo, la daga, te saluda. Te quiero preguntar sobre el partido. ¿Qué viste del partido? ¿Qué viste de Boca? Nosotros vimos un equipo largo, un equipo con un medio campo que marcó poco, con una defensa que defendió mal, con un equipo con distracciones. Hablamos de la actitud, de la personalidad de los jugadores. ¿Qué viste vos del partido del domingo? ¿La torre está? No, lo que yo veo, Pablo, es que creo que hacía mucho tiempo no se veía un superclásico en el cual, a ver cómo lo puedo decir. Sacando que te ganan claramente, que vos terminés el partido y no estemos de acuerdo en uno o dos de Boca que hayan jugado bien. Cuando vos tenés un partido en el cual los once tienen un partido bastante normal, es difícil de ganar, es difícil de empatar. Si hasta a veces cuando vos ganás, los once nos juegan bien. Pero bueno, si dos los hacen mal y nueve lo hacen bastante bien, vos ayudás a esos dos. Se disimula. Pero Boca el otro día tuvo un partido en el cual creo que no fue bueno en todas las líneas. Entonces por eso se lo hizo tan difícil. Román, ¿vos creés que es una cuestión meramente futbolística cuando a este Boca actual le toca jugar como jugó el otro día con River? ¿O puede haber, como vemos algunos de nosotros, equivocado o no, pero es una observación, que puede haber una cuestión de personalidad, de que faltan jugadores de los grandes que sepan manejar o puedan manejar los ritmos de un partido? No lo sé. Yo hoy tengo que decir de que Boca tiene que confiar en lo que tiene. Si no, vamos a vivir igual cada seis meses pidiendo que nos cambien el entrenador, cada seis meses vamos a estar pidiendo que cambien a nuestros jugadores. Si los dirigentes y el cuerpo técnico confiaron en este plantel, bueno, nos quedan seis partidos, Boca está primero, como dije, y hay que confiar en lo que queda. Después es raro, vuelvo a repetir, que en un superclásico, de los once que jugaron, no haya uno que vos digas, bueno, este anduvo bien, este jugó fenómeno. Entonces es difícil analizar, oye, no, la defensa. A veces para que te ataquen, viste, yo veo el fútbol de una manera, si vos la pelota no la perdés, no te atacan. A la pelota se juega con una sola. No se juega con dos pelotas, se juega con una. Entonces si vos esa pelota la cuidás como si fuese oro, no la perdés tan rápido, no te atacan. O te van a atacar menos. Yo a veces miro la tele, se dicen muchas cosas, esto, lo otro, siempre se dice lo más simple, pero... Yo trato de mirar otras cosas. A veces cuando vos no perdés la pelota tan rápido, no te pueden atacar. Y si cuando vos perdés las pelotas muy, pero muy rápido, es porque estás atacando mal. Y cuando atacás mal, te vas a defender mal. En Román siempre... No es tan complicado. Y Boca el otro día, vuelvo a repetir, atacó mal, defendió mal. Y estoy de acuerdo en un montón de cosas, ¿no? Pero creo que tampoco podemos pretender, como se escucha, de que entre barrios, ¿eh? Sí. Que barrio va a solucionar todo, ¿eh? Tampoco seamos locos. ¿No pasa por ahí? El único que no puede solucionar todo, el único que no puede solucionar todo es Maradona, que ya no juega más un mes, pero no lo tenemos a ninguno de los dos. Después, pobre barrio, le estamos cargando una mochila que va a jugar el domingo, que creemos que nos va a solucionar todo. Puede marcar, puede correr, seguramente que el chico juega muy bien, pero tampoco lo podemos presionar tanto. Si Boca tiene que confiar en lo que tiene, si le toca jugar a barrio, ojalá que lo haga de maravilla. Y vuelvo a repetir, lo más importante para Boca, y para nosotros los hinchas el día domingo, tenemos que ser conscientes que es ganar. Ganando, creo que Boca puede terminar ganando el torneo, ¿no? Decía Román que sos generoso. Generalmente cuando tenés que hablar de River, siempre lo has hecho. Te quiero preguntar por Gallardo, ¿y dónde ubicás el triunfo? ¿Y qué importancia le entregás a Gallardo y a los jugadores de River? Ninguna importancia, pues soy hincha de Boca yo, Marcelo. Solo me preocupa Boca, River no me interesa. ¿Sirve, Román? Mejor que nosotros, lo aceptamos, aceptamos que nos ganaron, pero nada más. Nosotros tenemos que mirar para adelante, y tenemos que en estos seis partidos que nos quedan, sumar más puntos que los demás y terminar ganando el torneo. Después, yo del otro equipo no puedo opinar nada. Bueno, se dijo también que River le dio una paliza táctica a Boca. Está bien, se puede decir de todo. ¿Qué crees que hagan? No, no, ¿a vos te pareció lo mismo? ¿Que le jugó a los errores de Boca? ¿Que le jugó a la espalda de Peruzzi? No, creo que jugó mejor. Jugó mejor, no perdió la pelota tan rápido como nosotros. Y vuelvo a repetir, yo veo al fútbol de esa manera muchas veces. Cuando vos no perdés tan rápido la pelota, te atacan menos. Si yo la pelota no la pierdo rápido, tardan en sacármela. Si no me la sacan, si me hacen un foul, si la vuelvo a agarrar, me hacen otra falta. ¿Entendés? Si hago tres o cuatro toques, y la llevo para adelante, para atrás, por mal que parezca aburrido, se la doy al cuatro, al doy, doy la vueltita, y cuando se la doy al volante, le hacen un foul, o al delantero pone el culo y le hacen una falta, no me atacan. Porque se juega con una sola pelota. Pero Boca no juega así, Román. Boca el otro día, Boca perdía la pelota muy rápido el otro día. Entonces, si vos te ponés a pensar los ataques de River con Martínez, era agarrar la pelota, recuperarla, y tirársela atrás del cuatro. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, era porque Boca perdía la pelota bastante rápido y quedaba mal parado. Es decir, cuando vos atacás mal, defendés mal. Porque quedás a mitad. Podre Perú, si vos querés decir, bueno, no atacás. Pero cuando la pelota va saliendo, entonces, si la pelota va bien al delantero, vos pedís que el cuatro pase, entonces, podre, cuando él quería atacar, quedaba a mitad de camino. Entonces, cuando vos atacás mal, defendés mal. Si la pelota no se tiene que perder tan rápido. Más en un superclásico que sabés que el otro equipo tiene jugadores que técnicamente son buenos. Es decir, es real. O lo que yo pienso, ¿eh? Román, vos recién hablabas justamente de la tenencia. ¿No te parece que Boca tiene una propuesta mucho más vertical? Esto de ir y venir, de ir y venir, de cambiar ataque por ataque, y que tal vez, justamente, la propuesta de Boca sea, tal vez, tenerla poco, y que eso pueda ser un error. Más en la cancha de Boca. Sí, también, todo puede ser, ¿no? Pero también escuchás unos partidos atrás de que Boca jugaba una maravilla, que atacaba mucho. Por eso digo que, bueno, tuvo un mal partido, y ahora le encontramos todos los errores. Cuando jugó contra Vele, era una maravilla. Cómo ataca, cómo lo desborda, cómo los jugadores de Vele parecen lentos, no lo pueden agarrar. Es decir, viste, vivimos así, si ganás, una maravilla. Yo cuando Boca iba ganando, dije que sentía que era un equipo que sacaba ventaja, pero que le faltaba pausa, y algunos lo tomaron para mal. Y hoy están diciendo eso. Si yo no tengo la bola de cristal, yo, ¿sabés lo que pasa? Se me hace fácil porque viví toda la vida en ese club, entonces sé cómo se juega en ese club. Y también trato de ser consciente de que a mi club lo quiero mucho, con todo el respeto que se merece River, que lo está haciendo bien. No me interesa ni el técnico, ni los jugadores, ni nada. Es decir, yo quiero que mi equipo el domingo gane porque sé que si Boca gana el domingo va a tener chance de ganar el torneo y quiero verlo a Agustín festejar, que el domingo vino a casa y bastante preocupado, pero ojalá que tanto Guillermo como los muchachos puedan ganar este torneo. ¿Tu hijo llegó caliente el domingo? Sí, es bostero, yo soy bostero pero ese ya se pasa. Pero bueno, está bueno, me gusta, me gusta que sea así y bueno, ojalá que el domingo con Ñube el equipo juegue bien, gane y que él vuelva contento, va todo el domingo a la cancha, así que esperemos que el domingo festeje. Lo que pasa es que lo habían acostumbrado, lo habías acostumbrado a que a River se le ganaba, hoy la historia como que cambió un poco, ¿no? No lo sé, a nosotros nos fue demasiado bien, demasiado bien, si hay que ser consciente de eso. Nos acostumbramos a ganar mucho, a festejar mucho y es como que vivimos todavía de lo que pasó, por pensar que dentro de, no sé si en un mes se cumplen 10 años que ganamos la última copa. Pero, ¿viste? Para el hincha de Boca, para todo lo que es el hincha de Boca, parece que fue hace poquito. Este año no la estamos jugando, el año que viene la vamos a jugar y, ¿viste? No es que si llegamos a semifinal o ahí decís, bueno, estuvo bien. No, sentimos que la vamos a ganar. Si Boca cada vez que participa de la copa se mal acostumbró, tiene que ganarla, si no la gana, está mal. Y yo creo que tiene que ir haciendo un camino nuevamente, ¿no? Ir armando un equipo cada vez más fuerte, intentar competir por la copa, si tiene la suerte de ganar este torneo, que ojalá que lo gane, intentar competir de la mejor manera, si la puede ganar mucho mejor, pero si no la gana, bueno, saber de que hay que llegar lo más cerca posible, pero que va a ser difícil que se repita lo otro. Román. Si creo que desde el 2000, 2001, que Boca ganó la copa, ningún equipo volvió a ganar dos veces. Ningún equipo ganó dos veces seguidas la copa, me parece. Y ahora, en un mes cumplen 10 años que ganamos la última y parece que fue hace poquito. Entonces, creo que tenemos que tener paciencia y mirar las cosas de esa manera, saber que todo no está costando mucho, saber que todos los jugadores que han ganado la copa no están más. creo que Boca y de los jugadores que tienen, ninguno ganó la copa con Boca. Nadie. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Vos cuando ya tenés uno que la ganó, ese contagia a los demás, ¿viste? Hoy creo que si no ando mal de la cabeza, no hay ninguno que ganó la copa Libertadores con Boca este planteo. No. Entonces, es nuevo para todos ellos. Román, yo me quedé un poco preocupado a pesar de todo lo que dijiste con lo cual coincido en general, ¿no? Casi todo. Me quedé preocupado porque utilizaste un epíteto que es incomún en vos. Es decir, voy a utilizar esta palabra que a mí no me gusta, que es dos o tres boludos, no sé cuántos boludos. ¿A quiénes te referías vos? No, a nadie. Hablemos de fútbol, ¿sí? Yo a vos te quiero, no estoy diciendo por vos. Y yo también. No. Hablemos de fútbol. No, ya sé. ¿Cómo lo vas a decir por mí que ya me di cuenta cómo soy? Pero, digo, a ver, son periodistas, qué sé yo, públicos, puede ser cualquiera, ¿no? No, hablemos, hablemos de fútbol, del partido del domingo que viene, qué pasó. Está bien, te perdono, está bien. Está bien, está bien. No, no. Pero hay que tomarlo con risa, no pasa nada. No, Marcelo se sintió mal también. No, no, Marcelo me quiere hacer hablar del otro club y yo no, yo soy hinchaboca, Marcelo. Tienes razón. No, no, es que en realidad estamos muy bien. argentino por ascender. Está verdad. A Francisco le pregunta por vos. Está contento que argentino está por ascender, así que eso creo que es importante. Es muy importante, está haciendo un campañón y vos formaste parte de ese equipo, pero yo lo que, cuando te lo pregunté. No, 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 yo no formé nada, no, 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 no. Ahora que no, tiene razón. No, no, ¿por qué no? ¿No te fue bien? Bueno, eso, del club, del club. Para dejarme terminar, yo lo ascendé, no, no, yo lo ascendí. Sí. Y después te hicieron el milagro que entre tentas descendieron. Sí, eso fue tremendo, eso fue tremendo. Así que lo que están haciendo ahora tampoco es un milagro, es una obligación, ¿eh? Sí, sí. Está bien. No hay que festejar tanto, el hincha argentino tiene que estar en primera, tampoco hay que festejar tanto, si lo que hicieron, lo que están hoy fue un milagro, de 30 descendió uno descendió argentino. No, pero eso es tremendo y con algunas conductas que venís acá todo el día que desgritando que están haciendo lo que tienen que hacer. En otras cosas no me voy a meter yo, pero es real, entonces ahora tiene que ascender y bueno, ahí tiene la suerte que con todo el respeto del mundo, bueno, sacó una buena ventaja y creo que no se le puede escapar el ascenso, así que esperemos porque para mí es lindo ver a argentino en primera y creo que los hinchas quieren que argentino esté en primera, pero yo con este equipo no tuve nada que ver, Marcelo no, 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 no. Román, querés hablar de fútbol, te pregunto esto, cuando viste el partido ¿coincidías con los cambios de Cheloto? Sergio. Yo no soy técnico, Sergio. Se le lesionó el jugador en el cual creíamos que en el uno contra uno le podía sacar ventaja a River, que podía molestar a alguno, pero igualmente yo soy de pensar que vivimos según lo que va pasando. Centurión creo que el mejor partido que jugó desde que llegó a Oca fue contra estudiante en el verano. Por eso te estoy diciendo que hay que tener paciencia, que hay que tomar las cosas con calma. Poca hoy, vuelvo a repetir, no tiene jugadores que hayan ganado la Copa, no los tiene más. Vivimos durante 15 años porque siempre nos quedaba uno. Entonces se iba uno pero quedaba Martín, se iba Martín y quedaba otro, se iba el otro y quedaba Ledema, quedaba Clemente, que por ahí son más reconocidos que otro, otros menos, pero eso en el vestuario se nota porque eso ganaron todo. Entonces el que llega nuevo lo quiere ganar igual que eso. Hoy Boca no tiene ninguno que ganó la Copa. Entonces Centurión con poquito le estaba alcanzando para que ustedes lo pongan al nivel de Maradona. El partido más importante que jugó Centurión fue contra estudiante en un amistoso. Entonces hay que dejarlo tranquilo porque llegan con presión al partido y se nos lesionan. Hay mucha presión en ese club, muchísima. Entonces ojalá que se cubre bien, que llegue lo más... A ver, primero que se cubre, porque creo que se lastima, que se cubre lo mejor posible. Y después si lo podemos tener de los seis partidos, cinco, cuatro, tres, que lo tengamos de la mejor manera y que nos ayude a ganar los partidos que quedan porque Boca va a ganar este torneo o si está bien. Si gana el domingo va a estar cerca de ganarlo. Y el presidente de Boca si está tan seguro del técnico que llegue y le firme el contrato por uno, por dos, por tres, ¿cuánto le queda Angelisi? ¿Tres años? Hasta el 2017. Le haga un contrato de tres años al técnico y que demuestre que lo quiere de verdad y ya está. Y se termina el cuento. No que si empata el domingo sigue o no sigue. Si sale campeón sigue o no sigue. De esa manera le da tranquilidad a la gente, le da tranquilidad al cuerpo técnico, a los jugadores y creo que sería bueno. Román, vos sabés que, a ver, yo creo que estás haciendo una especie, estás bancando después de una derrota y en definitiva en la última nota que hicimos vos dijiste algo que hoy me parece que terminás teniendo razón. ¿Te puedo leer un textual que dijiste en la última nota? Dijiste el cuatro por Peruzzi llegó de Italia sin jugar. Sí. Cosa que era verdad. Bersini descendió con el Getafe. Yo miro todo. Por eso te digo dijiste Bersini descendió con el Getafe era cuando todos hablábamos Maravilla de Boca. Silva vino sin jugar. Pablo Pérez vino sin jugar. Si a vos ibas marcando el arquero de Boca no sé cuántos partidos jugó en primera división. Digamos vos fuiste marcando en ese momento. Y también tenemos que ser conscientes que el jugador más importante que tenemos que es Gago estuvo un año sin jugar. Entonces va a tener partidos buenos y otros partidos más o menos porque cuesta volver a lo normal. Estuvo un año sin jugar. Es el jugador más importante que tenemos. ¿Me entendés? Entonces por eso después le cargamos la mochila a Centurión, a Betancur. Y bueno, es mucha la presión que hay en el club. Es difícil jugar con la camiseta de Boca. Repetí millones de veces yo. En Boca vos tenés que ser un jugador en el cual si entrenás bien y te cuidás y no declarás mal vas a vivir un contrato de tres años y lo vas a vivir. En algún momento un torneo local vas a ganar porque Boca en tres años un torneo local va a ganar. Ahora, si vos querés ser figura querés ser diferente y querés que la gente te quiera mucho tenés que ser un loco que tenés que confiar mucho en vos. Tenés que estar medio loco, tenés que vivir para ese club. Y ojalá que se den cuenta que están a seis partidos de ganar el torneo. No hay nada igual que ganar con el club más grande del país así que ojalá que lo puedan lograr y que se mentalicen que confíen en lo que tienen y yo creo que de esa manera Boca puede ganar este torneo. Román, ¿te gusta? ¿te gustó el pibe Maroni que jugó un partido y bueno, lo sacaron pero ha sido una buena aparición para vos? Sí, para mí es una buena aparición como la de Betancur como la de Pavón pero hay que dejarlo tranquilo hay que dejarlo tranquilo que el entrenador seguramente sabrá cuando lo tiene que poner cuando no para nosotros era muy fácil cuando para nosotros era muy fácil cuando jugaba no sé Cristian Jiménez creo que jugó una semifinal de Copa Libertadores con Palmera con 17 años no sé cuánto pero bueno tenía 10 jugadores que lo habían ganado todo entonces hoy está viviendo otra realidad Boca Boca tiene jugadores que no han ganado nunca la Copa y queremos darle la responsabilidad a los chicos y no es así antes nosotros jugaba Cristian Jiménez con 17 años claro pero tenía los 10 de atrás que habían ganado todo habían sido campeón del mundo contra el Real Madrid entonces cualquiera que jugaba lo hacía bien no había ninguna presión y hasta tendríamos que ser lógicos si perdíamos no lo decían si perdíamos ese partido no lo decían nada entonces cualquier chico tenía que debutar ahí le iba a ir bien hoy en Boca no es igual vuelvo a repetir tenemos que ser conscientes y lo que pasa es que nos vemos con la camiseta de Boca y bueno tenemos la confianza que somos hinche y vamos a ganar pero Boca terminó la época dorada no tiene un solo jugador que haya ganado la Copa entonces tenemos que ser conscientes que es lógico que nos esté costando un poco más hay que confiar en lo que tenemos ojalá que ganemos este torneo y que podamos competir la Copa que viene de la mejor manera y que tengamos un equipo ya mucho más tranquilo y que pueda jugar mucho mejor pero eso es lo que tenemos que hacer para los chicos hay que dejarlos tranquilos que crezcan que el entrenador que tiene tuvo la suerte de vivir mucho tiempo en nuestro club y seguro que los va a llevar de la mejor manera sé que me gustó la descripción que hiciste para triunfar en Boca tenés que estar un poco loco te juro que te entiendo entiendo esa idea que tenés del jugador figura de Boca desde tu experiencia identificás a alguno de estos chicos con esa locura no lo sé yo creo que vivimos diferentes a la época que jugábamos nosotros amamos jugar al fútbol no nos interesaba mucho la play no teníamos las redes sociales no nos interesaba mostrar que paseábamos con el perro no nos interesaba mostrar si bailábamos después de un partido si no mostrábamos si ahora me sorprendo hasta que ponen me voy a dormir la siesta a veces me muestran acá los chicos y después ponen me acabo de levantar de la siesta ahora estoy merendando si es verdad cosas que vos decís esto que es esto nadie pone nada de fútbol nadie se pone vas a ver vos no ves un jugador ni en pedo que pone un partido de la Champions League o un partido del Nacional B no te ponen eso que se yo te ponen una foto con el peluquero el día antes del partido en la concentración viste todo nuevo menos mal que yo viví la época anterior yo amaba y sentía en un momento la obligación de mirar el Nacional B y todo porque quería conocer a todos los jugadores de fútbol me gusta conocer a todos ir por la calle y saber que uno juega en el Nacional B en el otro me encanta conocer a todos los jugadores y nada y creía que mirando podía aprender todos los días y si sigo mirando ya no juego más sigo mirando ahora de otra manera pero antes lo miraba porque sentía que podía aprender pero ahora hay un montón de cosas nuevas que creo que yo no sé si las podría aguantar creo que ya la agarré al último tiempo mío y por eso lo soporté pero me sorprenden muchas cosas la radio va al rotativo Sergio bien si Boca gana el campeonato Román se festeja igual si Boca gana el campeonato se festeja igual aunque River te haya pegado un peludo en la bombonera no tiene nada que ver no es que Boca creo que tiene que volver a festejar Sergio nosotros ganamos la copa hace 10 años van a ser en Brasil contra el gremio el avión llegó a las 3 de la mañana a esa isa a las 3 y media yo estaba comiendo pancho de parado en el pancho 45 con mi hermano no había nadie en esa isa esperándonos había morado la copa libertadores así que mirá lo que te estoy diciendo como se había mal acostumbrado el hincha entendés entonces Boca tiene que volver a lo que es cuando vos ganás hay que festejar es difícil ganar y hay que festejar y para este equipo ganar este torneo va a ser muy importante no tenemos más todos los jugadores que ganaron todo no están más todo es nuevo entonces ahora hay que volver a armar un gran equipo es decir somos el más grande del país eso sin duda pero necesitamos tener un equipo que de a poquito se vaya este acomodando que vaya mejorando y bueno a ver si tenemos la suerte de volver a armar un equipo que vuelva a ganar la copa va a ser difícil pero hay que tener mucha confianza pero tampoco podemos exigir todo hoy porque no va a pasar no va a pasar así hay que festejar yo creo que si ganamos el domingo vuelvo a repetir Boca va a estar cerca de ganar este torneo tenés el ADN de Boca el jugador más grande de la historia de Boca ¿no crees que llegó el momento que le puedas aportar todo esto que estás describiendo de conocer la identidad la pertenencia del hincha de Boca a los jugadores dentro de Boca de volver a aportar algo adentro de Boca es que Pablito yo ahora sufro mucho con cada partido mucho 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 porque miro los partidos viste y ahora me enojo hasta por ahí puteo un poco porque ya hasta no puedo hacer nada claro antes dependía de mi antes estaba así como le dije recién creo que también estaba un poco loco yo no yo vivía si el partido del domingo que jugaron yo me lo imaginaba desde el lunes que iba al entrenamiento hasta el hasta el sábado si ida y vuelta manejando la voy a agarrar acá voy a hacer el gol por acá voy a dar el pase por acá a ver a que el defiende menos o a que el defiende más es decir yo estoy jugando el partido desde el lunes el martes el miércoles ida y vuelta en el auto y hoy ya no tengo más eso ya no lo siento más porque no juego más hoy ya soy un hincho más entonces hoy lo veo nervioso porque no puedo hacer nada ya no puedo estar adentro es decir no tengo más la pelota ya estoy viejo antes yo sentía mucha seguridad y adentro ahora ya desde afuera no es fácil y sufro como cualquiera y no sé en qué lo puedo ayudar pero yo lo único que puedo decir es que amo a mi club lo amo mucho le debo todo lo que tengo a mi club y ojalá que puedan ganar estos partidos que quedan y que podamos festejarnos porque ahora lo único que queda es apoyar y vuelvo a repetir sé que ahora te estoy contestando otra cosa que no tiene nada que ver con eso pero el domingo que los hinchas por favor aguanten al equipo calienten como lo hacen siempre y que si a los 15 20 minutos las cosas no van de buena manera que sigan cantando el doble de lo que hacen siempre porque lo vamos a necesitar más que nunca el domingo Boca tiene que ganar y la gente va a ser muy importante te digo yo siempre voy a estar a disposición del club siempre en la derrota en un momento en un momento muy doloroso para el hincha de Boca el hincha de Boca hoy ni mira la tabla hoy no se siente ni siquiera puntero en un momento de mucho silencio nadie habló nadie habló nadie nadie ni dirigentes ni cuerpo técnico ni algún jugador el título de la nota es ojalá Boca gane lo que queda solo resta apoyar si gana el domingo Boca es campeón y en un momento donde hay muchas dudas instaladas el máximo ídolo de Boca dice si le tienen confianza a Guisermo le tienen que renovar ya por 3 años o sea un respaldo muy importante lo toma así la gente de Boca en un momento delicado porque el equipo va primero pero viene a perder con River viene a perder feo un partido feo yo creo que estas son las cosas que marcan marcan el liderazgo que se puede tener aún no estando en el día a día dentro del club yo creo que es una una es muchachos vamos o sea se puede van primero a los hinchas que a ver que Román sabe que no le hace falta porque los lo estuvo permanentemente de su lado así que me parece que ha sido una buena un buen mensaje un muy buen mensaje un valioso mensaje insisto en un momento donde el hincha de Boca ni siquiera se quiere ver en la tabla porque por más que vaya primero todavía le duele como creo que Román también lo dijo aquella derrota contra River de hace un par de días Román yo te agradezco te quiero preguntar solo esto vas a jugar en el senior de Boca o no simplemente fuiste a ver algunos compañeros por eso tengo que marcar como no yo bueno el chelo es como mi hermano Pollo como seguido con él con Serna también y el otro día vino Navarro Montoya a comer con nosotros tengo una relación muy buena con él cada vez que voy para España lo veo ahora él está en Buenos Aires me ayudó mucho cuando yo debuté y bueno ahora me dijo que jugaban entonces que me dijo si lo pasaba a saludar fui me encontré con Fabri con Basualdo que lo amo y lo pasé bien pero no yo no juego más a la pelota Pollo hice lo que tenía que hacer fui un afortunado disfruté mucho y ahora lo único que hago es jugar a la pelota con mis hermanos con mis amigos de Don Torcuato comer asado con ellos ahora vamos a comer asado que me toca pagar el asado con Agustín que perdimos con estos gallinas que me ganaron esa es mi vida pero no voy a ir a mirarlo creo que el domingo el lunes juegan contra Independiente no sé si en Pilar así que por ahí los voy a mirar pero no jugar no no juego acá con mi hermano con mis amigos después comer asado y nada más eso es todo lo que hago bueno la verdad un placer se te ve bien se te ve tranquilo disfrutando se va si, si Claudito y le agradecemos si no se pone celoso si no se pone celoso un saludo al Chelo Delgado a saludo al Chelo Delgado y quiere que los saluden y también me dice Cristian que la gente que nombre el programa va a tener una atención acá en la noche disco el fin de semana en la noche disco bueno Román gracias muchas gracias gracias por esta charla y nos encontramos en cualquier momento gracias abrazo para todos gracias gracias quiero aclarar esto no se están vendiendo las entradas para el partido de Riquelme despedida porque en algún momento habían aparecido en algunas páginas no se venden todavía no dijo cuando va a haber una conferencia de prensa oficial que va a marcar cuando se juega el partido así que no compren ninguna entrada todavía tenemos que hacer una pausa gracias a bueno ahora le vamos a agradecer a Román por supuesto y a los medios que estuvieron siguiendo esta nota esta buena charla le tiro para adelante a boca Riquelme en un momento muy especial pausa y ya volve tenemos que ir mañana voy a agradecer esta bufanda gracias a Riquelme a todos los medios enseguida aquí en la radio la oral deportiva y aquí se viene la transmisión del partido de Copa Libertadores mañana 7 de la tarde Fox Radio Rivadavia y mañana a la 1 de la tarde 90 minutos gracias a Riquelme y gracias insisto a toda la gente que estuvo siguiendo la nota transformándolo en tendencia a esta altura de la noche gracias por tanto perdón por tan poco si a usted le pedían a Gallardo supongamos que a usted le pedían a Gallardo usted le decía encantado llévenselo o se volvía loco a ver con la mano en el corazón pero se lo digo si se llevan a Gallardo y Gallardo viene y me dice Rodolfo me hacen esta oferta usted que le decía yo tengo yo tengo interés en ir al profesional argentino jamás le voy a poner una traba jamás pero si le dicen a usted Rodolfo queremos a Gallardo usted que le decía hablen con Gallardo y eres el que decide yo jamás le voy a cortar la carrera a un jugador o a un técnico de poder estar en el lugar yo creo dentro del fútbol de su país más importante perdón Rodolfo acá está Leto desesperado por preguntarle algo perdón lo saludó a Roberto felicito a Rodolfo tengo una buena relación con él lo conozco hace mucho tiempo y no quería decir Rodolfo a lo que está contando hay un antecedente muy importante que usted recuerda muy bien y en Boca también Basile va cortado en el campeonato y Boca va a ganar el tricampeonato y a Pedro Pompilio le pide Grondona que le entregue por favor a Basile se lo entrega a Basile Pedro Pompilio llega a la Volpi y pierde el campeonato y Pedro Pompilio se lamentó mucho porque el hincha de Boca lo castigaba por eso después fue reconocido por lo que fue un dirigente espectacular pero mire que historia que siempre quedó grabada dentro de los hinchas yo digo que el hincha es muy exigente en eso y apareció a la Volpi Roberto yo les traigo a memoria también que a nosotros en River se llevaron a la pasarela y cuando se llevaron a la pasarela quedó Gallego y Gallego salió campeón invicto es la historia del revés por acá quedó a mitad del camino por eso digo el Rodolfo pero a veces pasa sí, seguro creo que estas cosas nadie tiene sin duda a ver mirándolo desde el lado de River a ver salvo el seleccionado argentino yo no quiero que se vaya nunca Gallego quiero que se quede en River eternamente pero creo que todos tenemos que tener la mentalidad que hay hay que darle yo creo que cortarle la carrera a alguien para decir no egoístamente quedate en River porque si vas a seleccionar argentino no, no puede ser jamás puede ser ningún dirigente yo creo que eso es imposible pedirle a alguien que hace su carrera como también a un jugador cuando un jugador me dice Donofre me quiero ir porque mi carrera es triunfar en tal lugar y si yo no le puedo pagar comenzámonos eso también tiene por la pregunta de hace un rato de Biusi y de Alario el fútbol europeo los clubes más grandes cobran alrededor de tienen ingresos por 680 millones de euros nosotros River y Boca llegamos a 80 85 millones de euros la diferencia es tan grande que no podemos competir entonces este tema es un tema que tenemos que ir mejorándolo tenemos por eso soy tan era tan partidario y sigo haciéndolo de la transformación del fútbol argentino de vender el fútbol en el exterior lo del otro día todos esos clásicos en donde en el mundo hay que en una ciudad en un gran Buenos Aires ir jugando clásicos como se jugaron y con canchas llenas un espectáculo extraordinario para venderlos en la China en Japón en la India donde sea bueno tenemos que empezar a tener esa mentalidad porque River Boca Independiente no tenemos más entrada para vender tenemos la cancha llena necesitamos que los ingresos empiecen a venir de otro lado y que sean ingeniosos generan innovación generan muchas cosas para transformar para que realmente podamos acercarnos un poquito a estos monstruos Rodolfo le consulto en que quedó esa por lo menos idea inicial de renovar el monumental de armar una parte diferente o de hacer un nuevo monumental allí cerquita que comentábamos hace más de un mes atrás ¿se puede hacer una suerte de plebiscito consulta popular va tomando forma algo o todavía no? lo que hicimos nosotros y personalmente lo hice yo en nombre de mis colegas de la directiva es instalar el tema el tema de instalarlo es porque la gente de River tiene que madurarlo pensarlo el socio de River que va a tomar la decisión porque este es un club de socios y el socio es el que decide así que hay que madurarlo pensarlo los pros y los contras de todo esto que necesitamos modernizar el monumental sí, va a cumplir 80 años necesitamos hacerlo ahora hay muchos problemas para lograr un estadio modificando hay problemas logísticos tenemos un problema que es un instituto con 1700 alumnos donde nosotros no podemos tocar esa tribuna y que no haya clase por un año hay muchas cosas que están más al gasto de lo económico y lo financiero sino en lo que sea factible hacer que queremos hacerlo tenemos el proyecto modificar el estadio tenemos el anteproyecto y la ecuación económica y hasta encuestas hechas sobre eso respecto a un estadio nuevo y también podría ser ¿por qué no? y bueno esto es lo que hay que discutir pero evaluaremos analizaremos yo creo que la nueva gestión uno de los temas que te va a tener que ocupar es de eso de ver qué decisión se toma respecto a este punto Rodolfo le quiero agradecer gracias gracias por la charla no al contrario muchas gracias a ustedes como sí el presidente de River Rodolfo Donofrio señores enseguida en un ratito va a hablar Riquelme vamos a hablar con el máximo ídolo de Boca vamos a estar charlando con él en un rato ya tenemos nuestro móvil vamos a estar charlando por supuesto de este momento de Boca tan particular de lo que viene de lo que viene para Boca yo le quiero preguntar porque ayer hubo una imagen no sé si la tienen por ahí ayer una imagen fue a Geva acá cerquita está el campeonato senior donde yo juego para comunicaciones bueno todavía no jugué pero voy a jugar saludos muchachos la buena fe al muchacho de Comu ya vamos a estar jugando jugamos con los Andes mañana yo no llego pero creo que la semana que viene el lunes siempre es otra semana con San Lorenzo con el ciclón ojalá que me toque marcar al Beto Acosta lo deseo plenamente o no sé quién juega en San Lorenzo pero no importa no quiero este Dini alguno de esos Calabria me encantaría te juro me encantaría lo deseo fervientemente hombre a hombre claro como corresponde de frente bueno señores vamos a estar enseguida hablando con como se hablan las cosas vamos a estar enseguida hablando con Juan Román Riquelme en un ratito en un ratito va a estar Juan Román Riquelme hablando con nosotros aquí en Fox Radio decías que había una imagen de ayer de tal imagen de ayer fue a ver fue a ver al señor de Boca contra camioneros fue a ver al señor de Boca contra camioneros ganó Boca 1 a 0 en el señor es un muy lindo campeonato te digo es un campeonato bárbaro aparecen nombres que son increíbles o sea el tipo que vos decís no lo fue a ver pues estaba Pepe Basualdo creo que estaba el Chelo Delgado bueno Boca tiene un buen equipo ahora va a jugar va a jugar en Boca solo vamos a a preguntar en un ratito dejalo así vamos a la pausa en un ratito señores estaremos con Juan Román Riquelme hablando con nosotros en Fox Radio saludos muchachos del Rack que ayer los fui a ver saludos al amigo Revilla a todos los muchachos que están ahí mirándonos a esta hora también voy con Claudito Claudito Freire está con Juan Román Riquelme Claudio ¿cómo andás? ¿cómo te va Sebastián? buenas noches los saludo a todos ahí en la mesa y acá estamos en un lugar que venimos siempre que ya conocemos que es la noche disco esperando por Juan Román Riquelme que en un ratito más va a estar acá sentado para hablar de todo para hablar con nosotros con ustedes ¿usted fue a bailar ahí? perdón discúlpeme ¿usted fue a bailar ahí a la noche disco? sí ¿qué baila usted? no rock and roll no tengo el gusto rock and roll tiene un problema para el rock and roll no puedo ¿conoce el lugar? es bueno el lugar lindo lindo lugar es muy bueno es muy bueno muy lindo lugar ¿dónde queda eso Claudio? lástima bueno en la salida de la calle Belgrano en la calle Belgrano en la calle Belgrano en la calle Panamericana sí señor o sea para que la gente se ubique ¿qué tiene que hacer Claudio? porque la verdad yo estoy viendo en la venda a ver tiene que agarrar usted Panamericana 202 ¿cómo hace la gente para allá en la noche disco Claudio? pasando a la 202 está la salida de la calle Belgrano Belgrano si viene de la capital tiene que cruzar el puente sí por arriba está muy bien la del otro lado la del izquierdo escúcheme está la noche disco escúcheme Claudito ¿y qué suena ahí? ¿qué suena full? ¿qué suena? ¿qué está sonando? por ejemplo en la noche disco en este momento no, ahí se hace que esté molestando nada pero habitualmente los fines de semana ¿qué suena? ¿qué es? ¿cumbia? ¿reguetón? cumbia 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 porque Manuza quiere escuchar los Stones no en la noche disco no difícil ahora nombrando este programa el fin de semana aquellos que dicen Fox Radio Fox Radio Fox Radio ¿pueden tener un descuento? ¿pueden tener un descuento? qué sé yo no sé cuánto un 20% 30% lo voy a hablar con el chanchi ¿quién es el señor chanchi? de Román que está Cristian es el encargado del lugar el encargado del lugar el encargado el público el público el público es el lugar bueno usted le puede decir a la gente un trago V Fox Radio un trago V Fox Radio un trago ¿puede ser? ¿cómo no? muy bien yo se lo voy a preguntar a Cristian bueno pregúntele a ver si nos hace nos encantaría nosotros sponsorear el lugar y que el lugar nos sponsorea a nosotros 700 personas van por noche 700 personas por noche qué barro me tengo me tengo que levantar ir a buscarlo bueno bueno haga lo que tenga que hacer bueno haga lo que tenga disculpe la molestia Claudio disculpe disculpe las preguntas hagamos una cosa ya vamos ya vamos entonces bueno a ver ¿va a ser muchos cambios Boca? para mí bueno no como ya todo el mundo sabe Bentancur no está va a jugar Barrios Centurión también que se confirmó hoy el desguerro para mí tiene muchas chances de jugar Maroni Bergini para mí no va a jugar va a jugar Tobio y no sé qué va a pasar con el lateral por derecha quiero hacer una pregunta quiero hacer una pregunta a propósito de que aquí dice Guillermo prepara la escoba tras el tsunami de River la escoba que dice acá no lo digo yo estoy leyendo la producción claro la escoba más allá de los cambios Claudio está hablando de algunos jugadores incluye y le pregunto a Roberto y a Claudio no se rían lo pregunto en serio incluye los alcanza pelotas ¿por qué los alcanza pelotas? ¿y qué tiene que ver? ¿cómo? ¿qué hicieron los alcanza pelotas? ¿qué tiene que ver? ¿qué tiene que ver? perdóname pero estoy preguntando en serio ¿qué quiere poner un alcanza pelotas? porque yo tengo entendido y tengo la información de que Guillermo dice que los alcanza pelotas no entienden el juego no sabía y que esto se discutió puertas adentro del club para discúlpame le dijeron pero no le complique más la vida a Guillermo porque si la verdad si Guillermo es la crítica que hace que se le alcanza pelota la verdad ¿a vos te parece que yo lo voy a estar inventando? pero es una cargada ¿a vos crees que si Boca le gana a Newell sale campeón? yo creo que si Boca gana el domingo da un paso gigante para ganar campeonato yo creo que tanto River San Lorenzo y todos los equipos que vienen detrás no dependen de ellos Boca sí Boca ganando el domingo yo creo que es un partido muy duro muy difícil después de perder el clásico este creo que sería muy bueno para el equipo poder ganar conseguir los tres puntos ojalá que puedan hacerlo bien y creo que los que vienen atrás van a perder puntos así que Boca ganando el domingo creo que da un paso grande ¿no? Yogo era de los que pensaban que si River le ganaba a Boca iba a ser difícil pararlo a River si también puede pasar un montón de cosas pero estás adivinando si Boca ahora tiene que concentrarse en jugar un torneo de seis fechas tiene que sacar la misma cantidad de puntos que los demás y con eso le alcanza si no tiene que pensar si River gana en Tucumán o no es decir también hay que pensar de que todos los equipos tienen seis partidos y River tiene siete y y que todavía está a cuatro puntos así que vuelvo a repetir es doloroso perder con River duele no es bueno creo que el equipo no hizo un buen partido pero lo mejor que puede hacer es aceptar los errores que cometió mirar para adelante concentrarse en el partido del domingo contra Neubel y confiar en lo que tienen no van primero y que si gana el domingo vuelvo a repetir Boca ganando el día domingo creo que da un paso muy pero muy grande para quedarse con este torneo yo no sé si los demás van a poder ganar todos los partidos decís Boca tiene que confiar en lo que tiene ¿qué tiene realmente? ¿qué es lo que tiene? ¿cómo? ¿qué es realmente lo que tiene? tiene lo mismo que tienen los demás ¿lo mismo? lo mismo lo mismo que tiene para vos Boca no ¿sabés lo que pasa Pollo? que cuando comenzó este torneo no es una acusación pero todos estaban de acuerdo que tenía un cuadrazo que tenía un equipazo entonces ahora cuando el resultado no es bueno empieza la duda cuando se ganan dos partidos los equipos son una maravilla y no es así si Boca tiene que confiar está primero vuelvo a repetir los jugadores tienen que olvidar el partido del domingo cada uno mejorar los errores que tuvieron y el día domingo tener en cuenta que si ganan yo creo que vuelvo a repetir para Boca va a ser muy pero muy importante ganar el domingo y vamos a ver si los demás ganan si vuelven a ganar si Boca mientras cada partido que va jugando se tiene que mentalizar en eso en ganar conseguir los tres puntos y bueno después veremos lo que hacen los demás falta mucho pero creo que Boca es el favorito yo creo que ganando el domingo se va a quedar con el torneo eso es lo que yo pienso vos fuiste muy claro y sincero hasta en momentos en que a Boca le venía dulce o sea cuando todos veíamos un muy buen Boca con un buen juego dijiste atención yo esperaría un poco más fuiste cuidadoso dije Boca no era un equipo serio algo así creo si sonó fuerte en aquel momento salieron dos tres boludos a decir ahora están todos de acuerdo que no es un equipo serio soy bostero amo a mi club amo a mi club amo mucho a mi club y no miento no soy esos jugadores que cuando vas ganando si el equipo no está fuerte es decir ay somos una maravilla no y tampoco cuando va perdiendo si veo que están bien no voy a salir a decir que son un desastre cuando era futbolista también era honesto si el otro me ganaba y me ganaba claramente salía en la tele y le decía a ustedes nos ganaron bien jugamos mal yo tengo que ser honesto con el hincha entonces yo no puedo mentir la hincha para quedar bien que cuando mi equipo juega mal decía ay somos una maravilla como hace mucho yo no vivo de esa manera nunca vendí humo con nadie es así de simple amo a mi club soy recontra bostero así bostero mi amor y bostero y bueno y el domingo yo no tengo duda que el hincha va a ir a la cancha a cantar mucho y lo único que le pido al hincha como hincha que soy yo es que si el equipo va en 20 minutos 25 30 y no consigue marcar un gol que por favor no empiecen los murmullos que tienen que saber que ellos son muy importantes que cuando la gente apoya Boca tiene ventaja yo lo sentía de jugador y el domingo el equipo va a necesitar más que nunca el apoyo de la gente para ganar la Ñuvel el domingo la gente va a ser muy importante entonces ojalá que que vayan de esa manera que si los primeros minutos las cosas no salen de la mejor manera el hincha aguante porque lo más importante con Ñuvel es terminar ganando el partido yo creo que ganando el domingo bueno después todo va a ir mejorando y vuelvo a repetir creo que Boca puede quedarse con este torneo ¿Cómo lo ves a Guillermo ante esta situación ante esta derrota en este momento si se quiere crítico del equipo en el campeonato siendo puntero parece una contradicción ¿Cómo lo ves al entrenador? Bueno creo que Boca necesita tranquilidad yo creo que él debe estar tranquilo él debe estar seguro de lo que pretende creo que ya debe tener por más que se esté hablando mucho del equipo en su cabeza para jugarle a Ñuvel así podemos hablar todo el día de quién juega quién no pero él yo creo que ya los tiene a todos en la cabeza sabemos que Centurión se le lesionó que Betancourt se fue entonces yo pienso que ya él debe saber quién va a jugar el domingo después es el entrenador que queríamos los hinchas Boca así que esperemos que que en estos seis partidos que quedan él pueda conseguir el torneo y que nosotros terminemos contentos en este momento hasta se hablaba de la renovación de Guillermo ¿no? ¿Vos crees que sería bueno para Boca? Yo creo que a veces para yo creo que a veces se habla mucho pollo y hay hay manera también de dar tranquilidad creo que a un club este a los hinchas depende de la seguridad que tiene el presidente si el presidente está convencido que Guillermo es el entrenador de nuestro club yo no sé si habrá vuelto si sigue de vacaciones ¿no? todavía no viene pero cuando llegue que le tiene que firmar contrato y ya está y listo se terminó el cuento si depende de estos seis partidos que llegue que le firme el contrato y ya está si él está seguro del técnico que tenemos lo tiene que hacer es así de simple Román ¿cómo te va? te mando un abrazo Pablo te saluda te quiero preguntar sobre el partido ¿qué viste del partido? ¿qué viste de Boca? nosotros vimos un equipo largo un equipo con un medio campo que marcó poco con una defensa que defendió mal con un equipo con distracciones hablamos de la actitud de la personal de los jugadores ¿qué viste vos del partido del domingo? ¿La Torre está? no, lo que yo veo Pablo es que creo que hacía mucho tiempo no se veía un super clásico en el cual a ver cómo lo puedo decir sacando que te ganan claramente que vos termines el partido y no y no estemos de acuerdo en uno o dos de Boca que hayan jugado bien cuando vos tenés un partido en el cual los once tienen un partido bastante normal es difícil de es difícil de ganar es difícil de empatar si hasta a veces cuando vos ganás los once nos juegan bien pero bueno si dos los hacen mal y nueve lo hacen bastante bien vos ayudás a esos dos se disimula pero Boca el otro día tuvo un partido en el cual creo que no fue bueno en todas las líneas entonces por eso se lo hizo tan difícil Román vos crees que es una cuestión meramente futbolística cuando a este Boca actual le toca jugar como jugó el otro día con River o puede haber como vemos algunos de nosotros equivocado o no pero es una observación que puede haber una cuestión de personalidad de que faltan jugadores de los grandes que sepan manejar o puedan manejar los ritmos de un partido no lo sé yo yo hoy tengo que decir de que Boca tiene que confiar en lo que tiene si no vamos a vivir igual cada seis meses pidiendo que nos cambien el entrenador cada seis meses vamos a estar pidiendo que que cambien a nuestros jugadores si los dirigentes y el cuerpo técnico confiaron en este plantel este bueno nos quedan seis partidos Boca está primero como dije y hay que confiar en lo que en lo que queda después es raro vuelvo a repetir que en un superclásico de los once que jugaron no haya uno que vos digas bueno este anduvo bien este jugó fenómeno entonces es difícil analizar uy no la defensa a veces para que te ataques viste yo veo el fútbol de una manera si vos la pelota no la perdés no te atacan a la pelota se juega con una sola no se juega con dos pelotas se juega con una entonces si vos esa pelota la cuidás como si fuese oro no la perdés tan rápido no te atacan o te van a atacar menos yo a veces miro la tele se dicen muchas cosas esto lo otro siempre se dice lo más simple pero yo trato de mirar otras cosas a veces cuando vos no perdés la pelota tan rápido no te pueden atacar y si cuando vos perdés la pelota muy pero muy rápido es porque estás atacando mal y cuando atacás mal vas a defender mal en Román siempre no es tan complicado y Boca el otro día vuelvo a repetir atacó mal defendió mal y estoy de acuerdo en un montón de cosas pero creo que tampoco podemos pretender como se escucha de que entre barrios que barrios va a solucionar todo tampoco seamos locos no pasa por ahí el único que no puede solucionar todo el único que no puede solucionar todo es Maradona que ya no juega más un Messi pero no lo tenemos a ninguno de los dos después de pobre barrio le estamos cargando una mochila que va a jugar el domingo que creemos que nos va a solucionar todo puede marcar puede correr seguramente que el chico juega muy bien pero tampoco lo podemos presionar tanto si Boca tiene que confiar en lo que tiene le dijeron mirá que los alcanza pelota no pueden tener 20 años tienen que tener la edad que tienen si Guillermo está pensando en los alcanza pelota después de perder 10 a 1 con Ríos está pensando o no Freire a ver no sé yo no sé qué información tenés yo no lo tengo eso me parece raro ahora los alcanza pelota de River River es otra cosa son canigia vayan a ver un partido de River los alcanza pelota de River son canigia son canigia que mete una contrafumba lo único que falta es que porque no pueda resolver con un análisis subestime lo que te digo pero no pero te parece si el hincha de Boca está preocupado por los cambios del equipo o está preocupado por los alcanza pelota hablamos de algo serio me extraña en serio tenemos que preguntar va a jugar a Peruzzi va a quien va a reemplazar a Bendangur si tenemos que dedicarle tiempo a los alcanza pelota de Boca me parece te lo puedo defender un poco el negro en el contexto en el contexto en el contexto obviamente si vos tenés razón ¿te es lo prioritario? no ¿qué te dije yo? te dije después de repasar los cambios igual más allá de repasar los cambios pero suponete que los cambie porque son unos idiotas los cambia por tarados ¿y qué cambia? ¿va a jugar mejor Peruzzi por eso? pero a mí no me pregunto pero qué locura pero va a agarrar la pelota Bendangur menos mal que no está chicos quiero hablar Marcelo a mí que me importa que quieras hablar Marcelo acá molesta todo lo que digo yo el negro viene con una estupidez viene a invadir este programa con una pavada una pavada quedate ahí en 90 minutos quedate ahí ¿sabes por qué? porque no tienen argumentos para refutar lo que digo igual que vos consideres en todo caso no es mi información es una chicana Guillermo a los esquilotes que le estás tuya ¿sabes por qué? porque Guillermo tiene tantos problemas que no tiene problemas en el mediocampo tiene problemas en la defensa tiene problemas que el escoba lo va a barrer a él también y vos querés poner instalar el tema de los alcanza ¿vos confiás en mí que esto es verdad lo que te digo? chicos Marcelo quiere hablar una vez Marcelo ¿vos querés que te voy a mentir? ¿vos querés que te voy a mentir? Marcelo te respeto muchísimo pero que vos consideres no yo no considero yo informé ese es el error en todo caso considera el técnico yo no considero nada si yo no soy el técnico ¿por qué tiene nadie? bueno tengo una información pero hoy es que hagan ¿vos querés? se va a poner nervioso parece a propósito de verdad yo es cortito nada más y no me interrumpas te lo pido por favor ni Roberto ni nadie no confundas lo que digo por favor Marcelo no 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 este es un tema central la verdad que mejor comentar yo te juro si mañana sale en Olé me piden perdón no le pregunto es vos en el organigrama que tenés de consideración para hablar de Boca ¿puede ser tema prioritario antes que los cambios los alcanza pelota? de verdad vos estás haciendo un diario un diario de trabajo ¿te contesto? sí y dije claramente después de los cambios de jugadores pero hablemos primero de eso están pensando que los alcanza pelota no lo arranqué claro ok negro estoy sacando vamos a hacer otra pregunta a Claudito que está ahí y a Roberto puedes armar de dos cambios la cabeza la pregunta puedes armar porque tampoco podés yo pienso que en tres cambios no pasan yo te felicito para una cosa te quiero felicitar lo que dijiste ayer ¿por qué? como compañero porque de verdad ayer Boca estaba para cachetearlo y daba para cachetarlo y vos bancaste una parada dijiste es el momento en que el hincha de Boca tiene que bancar este equipo y pensándolo hoy a la mañana no porque depende de Boca está muy bien lo que piensa que el hincha puede expresar está enojado perdón ¿qué hace Claudio? mirá bien Claudio muy bien al mismo tiempo está chequeando información y esperando Marroa total genio acá me están diciendo no voy a dar el nombre obviamente pero tiene que ver mucho con con las inferiores de Boca me ponen lo que dice el negro es verdad nada más bueno le están ayudando una mano bárbara yo no estoy para darle ninguna mano Guillermo pero a mi me parece yo creo en tu diversión yo creo yo creo ahora creo que es tan inútil la medida tan estúpida tan ridícula que no merece ni siquiera ser considerada a ver les voy a decir algo obviamente que la preocupación pasa por otro lado obviamente ahora yo les puedo decir algo yo fui al canza pelota fui al canza pelota en un argentino juniors en un argentino juniors que era un equipazo a mi me agarraba goyén o me agarraba vidallé y me decía cancha de ferro tribuna de los viejos molinos creo que es la calle mucha cucha una vez me echaron porque argentino juniors iba ganando y a mi me habían dicho si nosotros ganamos vos desapareces y claro eran tipo casitas los carteles los de ahora y me mandé abajo en un momento siento que nadie y el árbitro me ve me dice afuera ahora así argentinos te agarraba hereros te agarraba el Pepe Castro te agarraba te agarraba el Checho Batista te agarraba el Mariano Videla pero sobre todo los arqueros Goyena quien le mandó un abrazo grande me mandó me mandó los guantes de Reus y a Guavidallé y te decían la co esto es así estamos hablando de la canza pelota bueno que tiene que ver no ahora que tienen que ser River River está bien River anda derecho anda bien por la canza pelota no 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 pero te digo un ingrediente más te digo son detalles que empezó en su momento igual igual querés el tema es secundario querés meterte en el tema te digo es más importante el alcanza pelota del costado que el de atrás porque es el que te da agilidad Marcelo Marcelo bueno listo vení vení a hablar vos que jugaste alguna vez yo te digo lo que pasa se trata de jugar y cómo que no se trata de jugar pero a vos te parece que a la gente le interesa los alcanza pelota o le interesa el partido de fútbol vos jugaste el fútbol no fuiste al que te estoy contando lo que pasa si vas a jugar en la cancha de River por ejemplo que distinta a la de Argentinos porque los argentinos pegan la para y vuelven la pelota te vas a jugar a la cancha de River se va la pelota te tenés que tomar un tren para ir a buscarla no me gustó lo que dijiste que en argentinos pegan la para y vuelven quiero aclarar algo a veces no vuelven estoy hablando de lo que dijo el señor Bulo hablando de ese tema que claramente es secundario no es lo más importante del fútbol listo muy bien querés volver a lo anterior yo le quiero preguntar a Roberto y a Claudio hablan de los cambios de más a menos cuál es el cambio que seguro va a ser barrio para mí no bueno barrio con Ventancur está cantado me parece que para mí me parece que Tobio va a jugar Vergini para vos el Vergini y no Peruzzi para mí yo creo que el equipo me parece hoy todavía no lo tiene armado porque puede ser Peruzzi y ya digo Peruzzi la gente no Maroni sí es que no tiene a quién poner pero va a probar a Maroni y va a probar a Junior Benitez para mí y también va a probar a Jara ahora hay que ver en qué lugar a Jara y Tobio por Vergini sí Tobio por Vergini esos dos segundos para mí juega si el alquero juega vamos a buscar más fácil lo que juega hay que ver si Gabo va a jugar en la posición de Barrios o Barrios en la de Gago pero ojo hace un parate si otra vez hace lo mismo vos te das cuenta que no rinde Barrios de 8-8 sino de 5 y lo tiene correr de 8 rindió pero mucho mejor de 5 y Gago de 8 porque cuando jugaron el primer partido en Santa Fe un partido amistoso que ahí debuta Rossi ese día arrancó el primer tiempo con Gago de 8 y Barrios de 5 y no anduvieron y en el segundo tiempo jugó Boca mejor con Gago de 5 yo lo que le quiero preguntar a él que jugó al fútbol que seguramente te avala mucho más que nosotros que nos jugamos porque recién me decían no tenés vestuario no pero pará te pregunto ¿está bien hacer tantos cambios en un equipo cuando se pierde? es la mirada de entrada es la mirada de entrada ¿vos qué harías? es la mirada de entrada ¿vos qué harías? ¿según? porque si no es pongo lo que está mejor y si tengo que hacer 7 cambios los haces y es una gran transformación pero creo que Boca está en un momento de pegarle un golpe a la mesa ¿cuál es el problema de Boca? apoyo cortito con el tema de los cambios que en Boca los suplentes son muy suplentes los suplentes de Boca son muy suplentes lo que vos podés decir Pablo y yo coincido en algo es que los suplentes de Boca algunos hace mucho tiempo que no juegan le quiero mandar un gran saludo a la gente de Camioneros a Pablo a Pablo Moyano le mando un abrazo grande nos atendieron muy bien el otro día en la cancha independiente gracias a Mario Peripoli muy bueno la remera de Camioneros con esta juega mañana con esta juega mañana partido histórico saludo contra el dependiente gracias de verdad quiero felicitarlos por la atención a la prensa cada vez mejor está la prensa un lujo ir a la cancha independiente a trabajar es un lujo es un placer impresionante gracias bueno Claudito estamos con la chance de hablar con Juan Román Riquelme voy con vos bien bueno Sebastián acá estamos con Román ya con Román así te gusta que te digan tomando unos mates primero preguntarte cómo estás si viste el partido qué sensaciones te dejó el partido después de la derrota de Boca ante Río primero buenas tardes ando bien con amigos en Don Torcuato y después nada nos tocó perder y bueno duele cuando Boca pierde contra Río un partido digamos raro digamos porque un 2 a 0 el primer tiempo raro para quien para vos no no pues bueno quizás el primer tiempo para mí no fue raro no no ganó Río pero quizás el gol de Cago abrió un poco más el gol de Cago se le hizo el arquero si es raro de batalla no es raro ganó el que mejor jugó hay que aceptarlo y ya está no hay que darle tanta vuelta bueno te gusta para mí para mí no es raro el fútbol es un juego se puede ganar perder empatado y mayormente creo que gana el que mejor juega domingo ganó el otro equipo y nosotros tenemos que aceptarlo y mirar para adelante nada más bien Sebastián muchachos lo pueden saludar a Román si bueno la radio se va al rotativo del aire de Radio Rivadavia y yo saludo a Juan Román Riquelme Román le decía recién primero gracias gracias por esta chance que tenemos de hablar con vos y segundo le decía recién a Claudito no me parece raro que haya ganado River vos crees que se dio la lógica que River hoy juega mejor que Boca o fue en el partido mejor que Boca no, no yo hablo del partido solamente Pollo hay que aceptar cuando te superan y fue lo que pasó el fin de semana sin nada más no hay que darle tanta vuelta Boca tiene que olvidar el partido del domingo concentrarse en el partido que tiene con Ñuvel y si Boca gana el domingo va a ganar este campeonato así que tampoco es tan complicado hola, 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 hola qué tal, cómo le va, cómo andan tengan ustedes muy pero muy buenas tardes el placer de saludarlos aquí estamos arrancando un nuevo programa de Fox Radio Rivadavia AM 630 no lo miren hace eso para que lo miremos no lo miren trate de no mirar el profe Pellegrini que está haciendo hace la de la de los nene para que le llegue quiere llamar la atención no va a llamar la atención aquí estamos señores va a hablar Riquelme en un ratito nuestro móvil está para hablar con el jugador más importante de la historia de Boca ya estaremos charlando con él en un momento muy especial y vamos a hablar en un ratito con el presidente de River con Rodolfo Donofrio se viene un programa impresionante vamos a hablar de Racing las aguas se mueven en la academia vamos a hablar de Independiente de San Lorenzo que busca el milagro un milagro más se le pide al ciclón bueno señores ya estamos aquí prepare los mates caliente bien el agua bien el agua mire como tenemos este matecito impresionante volvió el cebador oficial del programa volvió el cebador oficial del programa pero es su turno acá tiene que esperar señores y los saludamos a todos ustedes que están escuchándonos por la radio volviendo a su casa después de una jornada de trabajo o bueno en algún lugar de la República Argentina o siguiéndonos por la pantalla de Fox en todo el continente ya enseguida Juan Román Riquelme hablando con nosotros y ya en un ratito hablamos con el presidente de River Rodolfo Donofrio ¿cómo le va? ¿cómo anda Aldo? estoy muy bien muy bien pasé la tarde con abogados con abogados pero bien amigos míos con abogados porque ¿qué pasó? ¿qué tiene? por la cartita de ayer ah la carta de ayer la carta de ayer los dos están de acuerdo ¿puede hacer algo? vamos por dinero que voy a donar al hospital de niños muy bien va a iniciar acciones legales con un televidente o oyente que le mandó una carta donde lo más lindo que le decía era cerdo a partir de ahí que no tiene nada de malo ¿no? no yo me puse acá de poner una zanahoria a partir de ahí fue cerdo y bueno y terminó en sí acá atrás pero va a iniciar la jornalidad muy bien el doctor Figueiredo digo esto para promocionar lo que no me cobre muy bien está muy bien señores bueno Aldito acá estamos saludamos a todos bien pero bien ¿cómo le va Marcelito Benedetto? ¿cómo anda? ¿o lo agarrás tomando madre? ¿cómo anda? ¿encontró la bolsa que perdió? ¿eh? ¿encontró la bolsa que perdió? ¿se la escondieron o no? sí me la habían escondido ah no no pierde siempre una bolsa porque Marcelo Benedetto tiene un toque no anda con bolsos él usa las bolsas esas que le dan cuando se compra un jean o cuando se compra una remera esas de cartón bueno justamente ¿no? él la lleva lleva la bolsa lleva la bolsa y la va dejando y la va perdiendo y dice alguien me va a dar la bolsa alguien me va a dar la bolsa la bolsa pone todo ¿eh? todo ¿pero quién no tiene un toque en su vida? todos tenemos un toque el tuyo es bolsas bolsas bolsitas sí aparte son todas viste prolijas la de Lebron Marciel que te gusta más la bolsa que la ropa que te dan me dijiste no 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 el otro día me dijo me encanta esta marca le dije te gustan mucho las camisas me encanta la bolsa ¿vos tenés un toque? de verdad y varios tengo sí varios 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 la verdad que varios uno lo sé señor Manusa Coyito espectacular estuvimos analizando durante el día de hoy con la producción y los compañeros ¿cuál es su toque? grita mi toque sí con qué qué claro no sé no sé no sé comer el de usted es esto lo que está haciendo ahora rompe cositas con las manos no puede dejar las manos quietas no 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 puede dejar las manos quietas ¿sabes cuántas mujeres recibieron eso? ¿qué hizo? ¿qué hizo? las manos las manos la mano señor Manusa te decía comer es un toque no comer es un toque es un placer bueno me gusta no un toque es algo que usted hace no sé cuál es el nombre que tiene pero algo es como un tic no sé trasorno pasivo o compulsivo pasar por abajo de una escalera no qué buen primer plano que están haciendo por dios qué buen primer plano que están haciendo Daniel Daniel Terbidovicius que hoy cumple años feliz cumple extrema de vicius es tremendo a ver que si es tremendo pará pará qué pasó uy 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 si va a llover llegó un mensaje ¿pueden seguir? pueden seguir saludos sí tenemos los saludos ¿cómo te va? Pablito ayer te vi con los emoticones muy bien le mandamos saludos a Moranzoni sí muy bien gran gran trío regalos ¿cómo era el trío? sí estaba Walter Nelson sí Walter Nelson le mandamos un saludo un saludo y fui el peor de todos sí y había una chica sí señor ¿cómo se llama? ¿qué hablas Marce? después te voy a decir perfecto perfecto ¿para qué preguntar? Pablito ¿cómo te va Marce? pensé que estaban hablando de no sé de qué programa de televisión me quedé interesante bueno acá estamos todo bien señores todo bien todo tranquilo todo tranquilo no fui a mi oficina que la tengo gracias gracias por haberme hecho una oficina subterránea debajo de esta silla gracias de verdad fui a chequear está todo tranquilo quédense tranquilos muchachos está todo ok señor Neurobulos no sé ¿lo había saludado ya? no muy feliz me encanta estar acá me encanta que me haya invitado ¿para siempre? no 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 menos mal es gusto tenerlo porque después el Neuro va a relatar un partido señores muy bien mi talk ¿sabes qué es? es firmas ¿firmas? ¿cómo firmas? sí firmo firmo en un papel muy bien cientos de firmas Roberto ¿el tuyo? comerme las uñas se come las uñas si sigue así se va a comer los dedos sí no tengo que decir nada pero bueno es así ¿está bien Roberto? sí todo muy bien estamos recuperándonos de a poco de a poco ya está ya pasó ya pasó más difícil el día lunes yo me siento más cansado hoy que ayer yo a mí me cuesta más el martes que el lunes mirá que el lunes te he liquidado el programa cada vez más tarde pero sin embargo el lunes la banco es como que vengo con ese envión el martes para mí es el día bobo de la semana de que me siento plácido ¿no? me siento insultar al martes no me parece lo mejor pero me quedo así como más agotado señor ¿cómo le va? pero ¿cómo le va? ¿sebastián va a llover el fin de semana? hoy me agarré una calentura me agarré una calentura porque escuché confesó sí, lo banco Fer pero no lo tirés ahora que llueve desde el jueves hasta el domingo sí, sí, es verdad no, no hacía falta tenés razón hay que evitar las malas noticias que llueve que llueve desde el jueves hasta el domingo al mediodía igual te puedo decir algo te puedo decir algo el sábado pronosticaban todo lluvia tremenda hubo un sol espectacular para gozo subió porque suspendió para gozo fue el lindo día perdón hola Emi hola Seba querido ¿cómo le va? bien está el profe Pellegrini hola profe quiere mostrar un no sé qué señores en un ratito vamos a hablar con Riquelme voy a saludar al presidente de River Rodolfo ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están todos? ¿cómo le va a usted de Rodolfo? sí, me va bien como a todos los hombres de River después de ganar un clásico unos días duras la alegría sin duda ¿está dulce? ¿está dulzón? y todos los hinchas de River yo camino por la ciudad por donde sea cuando veo a alguien que tiene una sonrisa digo este de River ¿a usted cuando mientras va por la calle ve a los tipos que ríen y dice este de River? la verdad la verdad seamos sinceros si hubiera sido Boca le pasaría al hincha de Boca el jugar un clásico y ganarlo siempre tiene un sabor especial y y es una fiesta y es algo muy lindo y bueno ya está ya pasó y ahora hay que pensar en el partido en Perú y seguir esta esta cosa endemoniada que es jugar cada 3-4 días y donde toca cada 3-4 días que trata de ganar ¿para usted el campeonato también es Boca? ¿el candidato también es Boca en el campeonato? sí yo creo que el candidato de Boca fue siempre porque llevó una ventaja muy grande hoy todavía a River le lleva 4 puntos también que tenemos un partido menos pero estamos a 4 puntos hay que jugarlo ese partido en Tucumán y lo único que sí creo que se puso más parejo que sea candidato no es que yo diga que va a ser campeón digo que es más candidato del resto porque va a depender de ellos si ellos ganan todos los partidos que tienen que jugar son campeones y si los demás perdemos puntos al igual que lo que pierdan ellos son ganaderos es la ventaja de llevar esa pequeña ventaja que tienen pero veremos si la podemos explicar el día que juguemos el partido que nos falta después de ahí veremos a River si se acerca más o si llegamos a distancia ¿qué más le falta a Gallardo? para ser el para mí el entrenador más importante de la historia de River yo creo que es uno de los más importantes a mí me ha tocado la suerte de convivir con él ya tres años y siempre lo digo las virtudes de Gallardo a mí me parece el mejor técnico de otro argentino sin la menor duda porque tiene capacidad tiene capacidad de trabajo tiene liderazgo y analiza muy bien los partidos analiza muy bien también que y ha convencido a los jugadores de cómo tienen que jugar y eso yo lo valoro mucho es decir yo la noche anterior al partido hablaba con Marcelo siempre como con ellos y charlando y me dicen mira mañana nosotros vamos a ir a jugar como jugamos siempre no es que vamos a cambiar algo vamos a ir a jugar la que nosotros estamos convencidos y cuando me encontré con Poncio el domingo antes de subir al micro que nos llevaba a la cancha de Boca le digo ¿qué tal? ¿cómo estás? como uno le puede preguntar ¿cómo te va? bien muy bien y vamos a ir a él mismo me da la respuesta vamos a ir a hacer la que nosotros sabemos ser no vamos a inventar nada nuevo así que a eso vamos y lo que yo creo en definitiva que River tiene una manera de jugar y lo que están convencidos de hacerlo y se puede ganar o perder pero si se pierde se pierde con el convencimiento de lo que se tiene y eso en la vida es muy importante ¿usted estaba seguro de que River ganaba el partido? no, nunca nunca yo cuando voy a la cancha voy absolutamente convencido de que mi equipo va a ganar pero eso de seguro sería una pedantería y una soberbia que jamás va a estar de mi parte tengo un enorme respeto por todos grandes chicos medianos y voy sí por supuesto como va Guadalgerincha a ver ganar a mi equipo pero eso de que estoy seguro nunca lo único que sí me da es tranquilidad a River hay algo que sí es cierto River este River lo que me está dando es que por ahí va perdiendo me lo vi en Melovie en Guayaquil perdíamos con el MLE que al minuto y digo no este partido River lo da vuelta porque tiene temperamento actitud y una forma de jugar que se le hace difícil al contrario a Iván Carlos con lo cual siempre tengo la esperanza de que un resultado alberso lo da vuelta pero no siempre se logra usted estaba hablando recién de Poncio Rodolfo y a mí me queda sin ser un jugador nacido dentro de la estructura de las inferiores de River se ha convertido en un emblema usted siente ya que forma parte de la historia de River Poncio como jugador sin haberse formado insisto en River sí sin la menor duda yo creo que es el ídolo así como vamos a despedirlo a Kavenagui en un mes un mes y pico que para mí fue el último ídolo de River había sido Orteguita y después fue Kavenagui yo creo que Poncio es un candidatazo hacerlo de aquí a unos años cuando se retire Poncio cuando conversás con él él lo que le dice a los chicos también yo estuve en Europa fui a varios lados pero como River no hay se lo dice lo he escuchado yo se lo dice a los jugadores me lo dice él a mí en charlas privadas que no estamos los dos que no tiene que estar hablando para la gente sino en forma personal y él dice un club tan completo un club donde pasen todas las cosas que pasan y todo lo que vivís acá adentro es algo que uno termina siendo hincha de este club aunque su origen pueda estar en otro lado Rodolfo se vio un video de dirigentes de River cuando bajaban tapándose tomándose la nariz en un gesto de altísima provocación no sé si tiene algo para reflexionar o para decir al respecto siendo el presidente de River considero que ya me llamaron la gran mayoría sabiendo como soy preocupados porque ¿cómo iba a ser mi reacción? y evidentemente disculpándose del error cometido y me explicaron un poco no hay explicación que valga porque eso no se hace pero también digo que así como ellos cometieron ese error ahí hay tres combis una de las combis queda muy cerca de la gente la gente que está ahí que no sé qué hace pero que está escupiendo tirando monedas insultando provoca y esa provocación a veces hace que el que baje de un micro cometa un error repito no apruebo para nada no se puede hacer eso por más que del otro lado te estén diciendo a lo que te digan para eso sos dirigente y tenés que tratar de explicarle y enseñar a los que están enfrente que ellos están equivocados y que vos tenés que tener una actitud diferente sea el dirigente de quien que sea Rodolfo el otro día hablábamos con Matías Lámez y él nos decía las cosas que se le cruzaban por la cabeza cuando veía a San Lorenzo una mezcla me perdonás que te interrumpa para no volver al tema para continuar con el tema porque en un momento corrió la versión Rodolfo que estaba su hijo dentro de la combi si esto es verdad o no si es verdad mi hijo estaba en la combi lo retó lo puso en penitencia va a haber sanciones no mi hijo creo que es más grande que usted mi hijo tiene 41 ya no lo puede retar mi hijo es la primera vez yo les cuento miren una intimidad familiar mi familia toda sigue a River lo seguimos toda la vida son hinchas de River y si hay una conducta que tienen un hijo y un hermano mío por ejemplo han ido a Japón y han ido a ver la copa a la Zoruba Bank ni yo fui y son personas que acompañan pero siempre modestamente nunca ocupando ningún lugar preferencial por ser hijos o hermanos del presidente jamás y a mi hijo como es el último partido creo yo boca-River que me toca en este mandato como presidente de River después no sé si sigo si me eligen no sé ah pero se presenta presentar me voy a presentar creo pero de alguna manera tengo que también saber y tener otra vez aquí como cuando no sé si el partido lo voy a ganar acá también creo que si gana la elección entonces lo invité porque nunca lo he invitado a un Boca-River jamás y lo invité y vino a ver el Boca-River porque me pareció un regalo a tanto compañerismo a tanto las familias bancan mucho a un presidente a cualquier presidente de cualquier club muchísimos porque vos lees tweets insultos lees el anonimato de los tweets es una cosa que a mí me supera algún día supongo que se va a prohibir yo no tengo ningún problema que alguien diga o insulte algo pero tiene que dar la cara tenemos que saber quién es el que lo hace no se puede inventar escudándose en un hombre ficticio entonces las familias tienen que bancar muchas cosas de quienes hacemos estas cosas más dirigentes así que le dije sí vení acompáñanos a ver este partido y bueno lo pudo disfrutar porque fue un resultado más que lindo así que haberlo compartido con él y haberme dado un abrazo con él me gustó mucho a ver perdón usted me dijo al pasar que sí que iba a ver si ganaba si se presenta a ver si usted cree que puede ganar se presenta ahora usted cree que puede perder no yo no dije que me presentaba si podía ganar yo dije que entendí eso no no la primera cosa que dije nosotros no vamos a reunir entre todos los dirigentes vamos a decidir si el que es candidato soy yo u otro pero primero tenemos que discutir algo que para nosotros es más importante cuando nos juntamos la vez pasada hicimos un proyecto y formamos un equipo ahora es igual tenemos que tener un proyecto para los próximos cuatro años tenemos que tener un equipo y después viene el presidente no es lo más importante del presidente lo importante es tener un proyecto que es lo que nosotros vinimos a hacer acá tener un equipo y viene la decisión del presidente y ahí nos ponemos de acuerdo y ahí si vamos a una elección y después el socio tiene que decidir si me elige o no hoy no puedo ser tonto y les digo estoy con grandes probabilidades que si soy candidato a presidente pueda continuar cuatro años más lo percibo lo siento pero bueno hay que ver es como los partidos de fútbol que jugan ahora le iba a preguntar otra cosa pero un poco lo que está diciendo me lleva a otra pregunta que es usted dice de armar un equipo y es algo que se ve y se plasma en este proceso en ese equipo está Marcelo Gallardo en el equipo para adelante en lo que usted se imagina el equipo yo me refería a los dirigentes es un proyecto de club y son un equipo de dirigentes eso lo pienso y lo mismo que Marcelo Gallardo hace con el equipo Marcelo Gallardo ¿por qué tengo tanta identificación con Marcelo y Marcelo Gallardo porque él será ex jugador director técnico y mucho más joven que yo director en la vida fue otra cosa pero tenemos el mismo pensamiento que es él tiene un proyecto y una idea de cómo juega River pero está convencido de esa idea y tiene un equipo alrededor de él que son sus colaboradores una doctora en neurociencia psicólogos bombichinos médicos y sus dos el profe de la parte física Hernán y Matías tiene un equipo y después lo que ha logrado es ser el líder y lidera a este grupo y logra que los jugadores pongan en práctica y se convenzan yo lo que más valoro de lo que hace es algo que los jugadores están convencidos de la idea que Marcelo les da y saben que con eso le ganan el éxito y esto vuelvo a repetir pueden perder pero van a perder con su idea entonces ahora si la pregunta es incluyo a Marcelo después de diciembre que supongo que la pregunta es esta les digo miren muchachos yo por ahora tengo hasta diciembre del 2017 un contrato con él que lo empezamos en el 2014 y lo estamos cumpliendo a las dos partes muy felices todos habrá tiempo y tantas cosas de competir que después vemos bien presidente ustedes han tenido la virtud de de volver a River al lugar que nunca debió haber perdido y sin embargo perdió me refiero dirigencialmente tras una noche demasiado larga que tuvieron que soportar digo por lo tanto son previsibles las River es un club previsible en este momento digo ¿tienen un plan B para reemplazar a Driuzzi y a Alario que seguramente se van a ir? para este año no tenemos ningún plan B porque nuestra intención es no venderlo a ninguno a ninguno no a ellos dos a ninguno y ninguno de este plantillo queremos que se vayan ahora ustedes saben y vamos a decirle a la gente porque la gente a veces no sabe cómo son los contratos de los jugadores los jugadores tienen un contrato por 3-4 años con una prima que se le paga año por año y su sueldo más una cláusula de salida que esto está reglamentado por estatuto y del futbolista y esa cláusula de salida puede venir el jugador y decir tomá acá te pago esto y me voy eso siempre está y contra eso no podemos hacer nada pero contra pero la idea nuestra es que van a perdurar Presidente vuelvo al tema Gallardo está claro que usted lo va a querer tener toda la vida al lado suyo me explica por qué si todos coincidimos que hoy es el mejor entrenador de Argentina no fue candidateo a la selección no tengo una explicación nunca ningún dirigente de fútbol argentino me dijo que nos interesa Gallardo y Gallardo nunca me comentó no lo sé por ahí por ahí lo tuvo no lo conozco pero nunca me comentó que le hayan ofrecido el seleccionado argentino pero usted coincide que lo tendrían que haber ido a buscar y se le pregunten a lo que tenían que tomar las decisiones pero usted como dirigente por ahí o sea si usted hubiese sido presidente yo les digo que es el mejor técnico y no me cabra para usted mejor que no se lo fueron a buscar pero mire vamos a ser muy sinceros River para nosotros River es lo más importante pero mucho más importante es la selección argentina no le creo no le creo no le creo no le creo yo se lo puedo demostrar si quiere no, a ver me deja a ver para mí para cada uno no vamos a charlarlo para mí para todos los dirigentes para los hinchas para los dirigentes para todos es su club y en el mundial la selección mira Rodolfo perdón perdón yo creo que todos son así está bien pero es válido para mí si usted le sacan a Gallardo usted se vuelve yo cuando iba a la AFA me olvidaba de la existencia de River yo nunca fui a la AFA a pedir ni un árbitro ni que a un jugador le baje en una suspensión ni nada por el estilo yo siempre el comportamiento de River es cuando voy a la AFA me saco la camiseta y por eso un día dije que había que hacer una transformación total un día dijimos que había que hacer un montón de cosas porque lo mirábamos como AFA y eso es lo que yo creo es verdad pero mira Rodolfo que cuando llegaron los Juegos Olímpicos y el Vasco el Articoche le pidió a Maidana Gallardo le dijo que no sí pero acuérdense cómo fue porque nos pidieron a Maidana y Mamana entonces llegó un punto en el cual le dijimos no los dos número dos no porque si te llevas a los dos a central estamos complicados sí ahora perdón el que tenía que jugar era yo la primera se